por el vértice, como conclusiones de estos 10 años y de este movimiento. Muchas gracias. Mil gracias, Sergio. Vamos a pasarle el micrófono al doctor Imanol Ordórica. Imanol es maestro y doctor en Ciencias Sociales y Políticas Educativas por la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad y en los últimos años se ha desarrollado como director general de evaluación institucional de esta misma casa. Imanol ha sido profesor invitado en universidades de Estados Unidos y de Francia y en diversos países de América Latina y ha recibido una serie de distinciones en la Universidad de Virginia y en la Universidad de París III, en la Sorbonne Nouvelle. Pero es además un líder estudiantil. Fue, fue. Fue, con el que compartimos espacios y discusiones muy interesantes. Gracias a ustedes y a quien le paso el micrófono. Gracias, Imanol. Por cierto, el CEO no entra en esta lógica. Vamos a ver. Gracias, Lourdes. Gracias a Hugo Casanova y a Ángel Díaz Barriga y a Lizúe por la invitación. Cuando digo fue, no es por un prurito o un intento de deslinde, sino viniendo de una facultad en donde hay líderes estudiantiles actuales que tienen mi edad, es importante marcar una distancia y una forma diferente de ver el movimiento o los movimientos estudiantiles. Hace unos, una semana o así, en un evento en Tlatelolco organizado por el Seminario de la Modernidad, yo planteaba que todavía soy de una generación a la que nos tocó ser testigo marginal, estar en una acera mientras pasaba la marcha del silencio, o ir a una conferencia del prensa del CNH en lo que era Radio Universidad, pero de muy poca edad, tener a la familia participando con los profesores en la marcha de Barrosierra, pero vivir prácticamente toda la vida marcado por el 68, por el maravilloso libro de Luis González de Alba, que a mi juicio es el mejor que hay, sigue siendo el mejor que hay. Y dedicarse, yo creo que en alguna medida por esa razón, a estudiar los movimientos estudiantiles y a ser partícipe de ellos quizás en un primer momento. Pero bueno, entrando en el tema, no cabe duda que los movimientos estudiantiles de los años 60, y en particular los 68, transformaron el mundo. En una entrevista a Convendit, hará como 15 años, dice, el 68 terminó, verboten, se ha acabado. No sé qué diga ahora, porque no lo he podido ver, pero tratando de marcar una lógica en la que decía, ya, dejemos de hablar del 68. Pero él mismo hablaba después, en esa misma entrevista, de cómo la sociedad autoritaria, conservadora de la posguerra mundial, se había transformado radicalmente, a pesar de que la mayoría de los movimientos en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, en España, Italia, Praga, México, casi nunca habían conseguido obtener satisfacción a sus demandas de corto plazo. Entonces, esto plantea para el estudio de movimientos sociales un tema que es verdaderamente interesante y rico, y siempre la polémica con nuestros estudiantes hoy en día, cuando hablamos de esto. Pero bueno, ganaron o perdieron. Optimistas o pesimistas, no sé cómo plantearlo, pero sin ninguna duda creo que, aunque estas demandas no hayan sido satisfechas en lo inmediato, muchas de ellas se fueron cumpliendo en años posteriores, pero sobre todo lo que quedó fue una transformación cultural profunda que marcó a la sociedad contemporánea y que condensa de una manera muy rara en la década de los 60, una de las transformaciones mundiales de mayor envergadura en la historia de la humanidad. No digo la única, no digo la más grande, digo una. Y todavía esa parte me parece que está por ser desentrañada en toda su profundidad. El 68 mexicano no cabe duda que transformó este país de manera sustantiva, a pesar de que hoy quizás seamos más pesimistas que optimistas, no podemos decir que el país es peor que en 68, no podemos decir que no se han logrado una gran cantidad de avances y no podemos negar tampoco que hay una cantidad de temas que se plantearon en 68 que no han sido satisfechos, porque así es la historia, va para atrás y para adelante, sobre algunos avances ha habido regresiones y otros no se lograron consolidar y otros siguen planteándonos retos para el futuro. Pero también el 68 mexicano transformó al país y vale la pena a 50 años analizar algunas de las formas. México es un país políticamente muy complejo. A 50 años surgen 68eros como hongos. Si uno hace caso a todas las gentes que reivindican haber sido parte del CNH, habría el CNH de haber sido como de 1.200 personas. Todo mundo estuvo alguna vez en el CNH. Todo mundo fue parte del 68. Gente que nunca sacó la cabeza, que nunca escribió, que nunca se manifestó sobre el 68, ahora con mucha seguridad hace afirmaciones bastante prepotentes como la del exrector Juan Ramón de la Fuente en un artículo en el Universal donde dice que el 68 fue un hecho singular en México. No tuvo ni antecedentes ni secuelas. ¿No? Está por escrito, lo pueden ustedes revisar. No es heredero de los movimientos magisteriales, ferrocarrileros, médicos, nada. Fue un movimiento democrático que no tenía nada que ver con las demandas anteriores y no tuvo nada que ver con lo que ocurrió después, excepto con una visión genérica de la democratización del país. Para la visión light del 68, la conmemorable a 50 años, hay una continuidad entre el CNH y el INE, entre Raúl Álvarez Garín y Lorenzo Córdoba. ¿No? Casi, casi, sin dolor y sin problema, hemos pasado de ese movimiento por las libertades democráticas a la, digamos, representación de la democracia en el país con las imperfecciones que todo mundo puede reconocer. Pero Sergio puso sobre la mesa una serie de temas que todavía están ahí candentes y que son, de alguna manera, remanentes de un sistema político autoritario que tiene todavía continuidad desde mucho antes del 68 y que todavía continúan hasta nuestros días. Como en otros países del mundo, a mí me parece que el 68 fue un catalizador de experiencias políticas, de antecedentes diversos, de malestares que se concentraban en distintos ámbitos de la sociedad, de una expansión de las clases medias urbanas, del fin del milagro mexicano, en fin, temas que se han ido tocando por muchos autores y que marcaron un momento, por el momento internacional también, y que marcaron ese momento de gran complejidad y de gran condensación de la acción social que parte, hay una colega nuestra que dice, todos los movimientos estudiantiles nacen de un pretexto baladí y luego tienen un contenido mucho más profundo que el que se expresa en sus demandas. Y es, de alguna manera, cierto. El tema de la confrontación en la ciudadela dio lugar a un movimiento profundo de cuestionamiento de la sociedad. Narra Luis González de Alba una entrevista que tienen él y Roberto Escudero con unos estudiantes alemanes durante los días de septiembre o agosto en donde están explicando el pliego de petitorio y para los estudiantes alemanes les parece que el pliego es una serie de demandas con una perspectiva muy limitada y no entendían México y todo lo que simbolizaba y todo lo que entrañaba ese pliego. A diferencia del 68 francés que tuvo una confrontación fue violentísimo. O sea, las barricadas, las confrontaciones, los estudiantes con los cascos de motocicletas tirándose pedradas y devolviendo molotovs contra las balas de goma tuvo una diferencia sustantiva. La policía francesa no tuvo un mandato de aniquilación y el 68 mexicano, y quizás en eso Turén tiene razón, tuvo un desenlace diferente porque tenía un adversario que estaba dispuesto a llegar a una serie de condiciones diferentes para confrontar ese cuestionamiento. De Gaulle fue tentado, desapareció unos días y se fue a reunir con el jefe de la OTAN que era un general francés y se especula sobre a lo mejor la idea de que iban a dar una especie de golpe militar, pero no lo hizo a final de cuentas. La salida del 68 francés fue una salida política y aquí no la hubo y eso marcó la historia del país hasta nuestros días. Hay mucha gente que escribe del 68 y hay una visión romantizada de decir y de aquí salió el feminismo y los movimientos ecologistas y salió, no sé, una visión de la democracia en el país. Pero salieron muchas cosas, muchas muy contradictorias, como señalaba Sergio. Una de ellas, una visión de que era imposible la transformación de México por vías que no fueran las de la confrontación armada y esa visión dio lugar a una guerra sucia que si no tuvo la magnitud de la que ocurrió en otros países de América Latina fue muy profunda y también marcó a México. Con eso está relacionado el golpe a Excélsior y toda una serie de cuestiones que hemos vivido, cantidades de desaparecidos que ante la oleada de desaparecidos actuales parece pequeña y parece quizás poco trascendente, pero recordemos las luchas, las primeras luchas contra la represión y la violencia estatal encabezadas por la señora Rosario Ibarra. Hubo varias tendencias políticas que se plantearon tareas de transformación nacional, muchas de ellas eran compatibles, otras no, la guerrilla fue una, los proyectos de transformación de las universidades públicas fueron otras, el autogobierno de arquitectura, el intento de autogobierno en medicina, el co-gobierno de economía, aquí está Rolando que podría narrar mucho mejor esa experiencia, los proyectos de transformación curricular como el foro de 71, Rolando no me acuerdo bien, los consejos democráticos de la Facultad de Ciencias, la Universidad Pueblo en Guerrero, el proyecto de la Universidad de Puebla, exitosos o no, fueron intentos de transformación de espacios desde los que se había de alguna manera gestado el movimiento estudiantil y que eran cercanos para ser transformados. El sindicalismo universitario en sus dos vertientes, el académico, que por lo menos en la UNAM, nació como un proyecto de transformación de la universidad utilizando la organización sindical y la organización gremial con un propósito último de generar una universidad distinta y que fue arrinconado hacia la lógica gremial por un adversario universitario que estaba respaldado por un enorme poder estatal que veía también un peligro en esa dinámica de transformación universitaria. El otro sindicalismo más gremial de los que heredamos los sindicalismos que tenemos que son como son, que tienen muchas cuestiones criticables y difíciles, pero que no cabe duda también transformaron a las universidades. La emergencia o quizás consolidación o mayor proyección de sindicalismos independientes de la tendencia democrática del subterno, el surgimiento de medios independientes de comunicación como llegaron a ser en algún momento Proceso, Primero que Nadie, Uno más Uno, La Jornada y luego muchos otros. En fin, hubo una diáspora política que salió de las universidades que habían estado en la calle. Hay una discusión que a mi juicio es poco productiva de ver quiénes son y quiénes no son herederos del 68. Hay participantes del movimiento a quienes les molesta que algunos movimientos posteriores se reivindiquen herederos o secuelas o continuadores del 68. La verdad, ¿qué tanto sentido tiene decir si lo son o no lo son? El hecho relevante es que el 68 es un referente político para sectores muy importantes del país dentro y fuera de las universidades porque tenía todo un componente ético, una forma de acción que era limpia y transparente, abierta y de masas y pacífica. Era una forma de acción para transformar el país que fue retomado por muchos movimientos como un principio general pero también como un mecanismo de acción. Nosotros en el Consejo Estudiantil Universitario heredamos formas organizativas o retomamos si quieren, formas organizativas, formas de acción política, no cabe duda que una forma de discurso de oposición estudiantil pero también una visión autocrítica de muchos participantes del 68 que nos dijeron si hay una enseñanza del 68 mexicano es nunca poner al adversario completamente contra la pared y sin salida porque entonces no queda más recurso que la violencia y intentamos todo el tiempo en la mejor capacidad que teníamos de siempre dejar abierta una puerta que evitara la confrontación directa y la acción violenta. Hay muchas tareas pendientes la democratización de la universidad quedó trunca seguimos teniendo procedimientos de nombramiento de autoridades y formas de gestión que se concentran todos en espacios ejecutivos en el rector y los directores que están muy por encima de los órganos colegiados tenemos una universidad que reclama transparencia rendición de cuentas y participación de la sociedad en todos los espacios menos en ella misma y que justifica en términos del saber formas totalmente excluyentes de ejercicio del poder universitario tenemos una autonomía siempre en juego y no podría ser de otra manera que adquirió tintes dramáticos en el 68 de un ejercicio en donde se sostuvo a Barrosierra frente a las agresiones del poder y que aumenta y disminuye en función de la correlación de fuerzas entre los universitarios y el Estado mexicano pero sobre todo tenemos en este tema en este ámbito un referente de una experiencia universitaria notable en donde la UNAM y otras instituciones de educación fueron centrales en la gestación de un México diferente y eso se construyó en las aulas y en los auditorios pero de manera sustantiva en la interacción entre la universidad y la calle a mí me parece que ese es el punto fundamental para recuperar y entender el papel de los universitarios en 1968 fue esa capacidad y esa enorme sensibilidad para recoger un sentimiento general para darle voz interpretarlo y presentarlo a la sociedad en su conjunto como un conjunto como un una serie de enunciados que pudieran articular la lucha y eso se hizo a partir de un principio que Barrosierra resumió en su discurso del mitin el día anterior a la marcha del primero de agosto nos atacan porque discrepamos viva la discrepancia porque esta es la esencia de la universidad muchas gracias gracias ahora quiero presentarles Alberto del Castillo que es doctor en historia de México por el Colegio de México miembro del sistema nacional de investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias entre otras asociaciones e investigador del Instituto Mora Alberto ha realizado estancias en la New School University de Nueva York en el Instituto Pluridisciplinario de las Américas en la Universidad de Toulouse en el Instituto Gino Germán y en Buenos Aires se ha especializado en historia social y cultural de México en el siglo XX y ha publicado libros capítulos de libros artículos en revistas y productos audiovisuales en este rubro destaca el catálogo digital memoria y representaciones la fotografía y el movimiento estudiantil de 1968 gracias por acompañarnos Alberto bueno muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a Ángel Díaz Barriga y a Hugo Casanova por esta amable invitación para mí es muy grato compartir esta mesa con los colegas en lo particular creo que es importante decir de dónde viene cada uno porque es el lugar desde el cual uno está hablando de las cosas en mi caso soy historiador hemos trabajado una historia social de la fotografía en México en América Latina y desde ahí surgió mi interés por el movimiento estudiantil el del 68 ahora que se ha hablado de las generaciones yo recordaba y Manol por supuesto el CEO Sergio con el propio 68 bueno yo no vengo de ninguna generación soy una generación intermedia quiero decir que no tuvo esta épica que si tuvieron ustedes de alguna manera y entonces bueno desde ahí es que también nos hemos acercado a esta parte de los movimientos estudiantiles es interesante considerar que la distancia que tenemos ahora respecto al 68 de medio siglo es prácticamente la misma que la que tenían los chavos del 68 respecto a la revolución mexicana o respecto a la constitución mexicana entonces esto nos habla también de la de la creación de imaginarios que es uno de los temas que yo quiero tratar brevemente hoy la importancia que puede tener un imaginario con los actores sociales de los distintos movimientos bueno en mi caso obviamente comparto muchas de las cuestiones que han planteado mis colegas que han puesto sobre la mesa algunas de las características y del perfil en general de lo que fue el 68 mexicano que evidentemente es un tema como muy muy complejo yo simplemente quiero poner sobre la mesa dos o tres ideas de cómo me he acercado a esto a partir de un hilo conductor que es muy claro que es la fotografía y más en particular los usos la circulación de las fotografías en estos 50 años creo que ya es un buen corte de caja que podemos hacer con la densidad que ya las repercusiones que ha tenido también el movimiento Sergio hablabas de Alan Turein y esta referencia sobre el 68 mexicano y yo me acordaba de Eric Hossman también que tiene su propia reflexión y que también de alguna manera dice bueno lo que pasó en el 68 mexicano es distinto de lo que ocurrió en los diferentes movimientos estudiantiles en el planeta las cosas terminaron muy mal con esta matanza con este crimen de estado de Tlatelolco y esto tiene una serie de repercusiones también en la historia reciente es un ajuste de cuentas pendiente y bueno me parece que más allá de las conquistas políticas culturales innegables que disfrutamos hoy en día a partir del 68 también está este agravio que se muestra en este tipo de reivindicaciones y que bueno cada año lo recordamos y en estos 50 años me parece como muy claro bueno respecto a la foto yo quisiera decirles que esto es parte de un trabajo con muchos colegas en México en América Latina esta relectura esta reinterpretación del lenguaje fotográfico por supuesto como una mera ilustración de las cosas sino por el contrario como un punto de partida como un código susceptible de leerse de interpretarse de cotejarse por supuesto con otras fuentes documentales escritas orales etcétera etcétera entonces un poco desde ahí cuando uno se acerca al 68 uno tiene que percibir también como las diferentes etapas por las que hemos transitado es decir ya transitamos por la propia represión luego esta transición a la democracia vivimos ahora en este desencanto hacia la misma democracia en fin son como diferentes momentos que también nos permiten revisar al 68 desde diferentes ángulos desde diferentes lecturas esto me gustaría combinarlo con la parte de las fuentes si hablamos de las fotografías ya a medio siglo de distancia podemos hablar de un panorama que incluye por supuesto un primer nivel que serían las fotografías publicadas por toda la prensa por todas las revistas en la propia coyuntura del 68 una prensa muy alineada al discurso del estado pero que al mismo tiempo nos permite revisar diferentes sesgos y diferentes partes de un espectro político ideológico muy amplio que tiene una de sus orillas en una visión empresarial anticomunista al estilo del heraldo o al estilo del sol de México hasta publicaciones que representan posturas más de centro moderadas e inclusive de posturas más de una izquierda más radical como lo fue sin duda la revista por qué esta revista que ha sido muy polémica pero que está ahí digamos como parte de las fuentes que uno puede consultar y por supuesto construyéndole contextos construyéndole otro tipo de referentes para ver de qué manera a partir de la o de las imágenes fotográficas podemos tratar también de construir una cierta narrativa sobre los hechos que dialoga por un lado con la propia historia de la fotografía porque ahí el 68 es un episodio también dentro de lo que es la historia del fotoperiodismo pero que dialoga también con los trabajos de los colegas de los investigadores y que entonces ahí también un poco pretende aportar cosas de manera que bueno tenemos ese primer nivel de lo que se publica tenemos un segundo nivel de lo que no se publica que ahí nos asomamos a los archivos de los fotógrafos independientes como puede ser el caso de Rodrigo Moya o de Héctor García o del propio Manuel Álvarez Bravo yo he visto hace un par de meses cerca de 50 fotografías de Álvarez Bravo sobre la marcha del silencio sobre la construcción del mural efímero diferentes momentos del 68 que son muy interesantes dada la mirada de autor del propio Álvarez Bravo y que venimos a conocer a cuentagotas 40 o 45 años después esto es interesante también por eso hago énfasis en la parte de los usos y la circulación de las imágenes ¿qué pasa con la recepción en distintos momentos de este tránsito a la democracia o de esta alternancia política o de este desencanto por la misma democracia tenemos por supuesto los archivos de los periódicos muy destacadamente el caso del Universal que dio a conocer una parte de su acervo y ahora hace seis meses está el caso sorprendente del Heraldo de México que ha sido donado a la biblioteca de la Universidad Iberoamericana y que tiene un acervo de cerca de 1200 imágenes de archivo sobre el 68 que también son muy interesantes porque más allá de la postura conservadora del Heraldo también hubo una apuesta de parte del mismo periódico por una modernidad gráfica y entonces es uno de los espacios donde tenemos un mirador lo más amplio posible lo más complejo posible sobre el movimiento esto apenas empieza a consultar casi a medio siglo entonces hago mucho énfasis en esta parte que ya señaló Imanol de los avances de la historia que no son acumulativos sino que implican a veces retrocesos que implican entonces diferentes contextos tenemos la tercera pinza digamos de este trabajo que hemos iniciado ya hace varios años sobre el tema la tercera pinza es muy interesante y tiene que ver con los servicios de inteligencia del Estado mexicano en la vertiente de Luis Echeverría con el fondo Manuel Gutiérrez Paredes bueno aquí está Oralia García que es la investigadora del ISUE que más ha trabajado sobre esa documentación y que es como muy interesante también acercarnos a ese a ese registro de poco más de mil fotografías sobre exclusivamente sobre el 68 conocidas bueno pues a principios de este siglo apenas y que también han implicado otro tipo de circuitos y otro tipo de polémicas y discusiones incluso con algunas revistas como es el caso de proceso y bueno toda una historia en la que no tengo tiempo para detenerme pero que nos habla pues de la vigencia de este tipo de materiales y la otra vertiente de estos mismos servicios de inteligencia pues tiene que ver con lo que era el departamento del Distrito Federal con el general Coronel Rosal cuyo acervo esta parte del acervo del 68 se puede consultar hoy en día en el MAF en el Museo Archivo de la Fotografía y también es sumamente interesante y por ahí también ilumina cierto tipo de episodios que otros reflectores no han iluminado lo suficiente por ejemplo la convocatoria Meeting del Muro el Movimiento Universitario de Renovada Orientación en la Plaza México donde pues hay toda una secuencia de varias decenas de fotografías que uno puede consultar en el MAF para un evento que prácticamente pasó inadvertido en la prensa por ejemplo que se manda hablo de la propia coyuntura del 68 que se manda a páginas interiores y teníamos dos o tres imágenes y acá tenemos como toda una posibilidad de reconstruir ese universo entonces en síntesis la propuesta es hacer una lectura del 68 como una disputa por los símbolos creo que ahí la parte fotográfica es la que aporta más y desde ahí uno puede entonces establecer esto bueno para que esto no quede un poco en el aire yo traigo algunas de las de las fotografías y creo que a partir de mis comentarios ya sobre fotos concretas que han albergado esta investigación que tiene una salida que tiene que ver con el ensayo con el libro académico tradicional como lo conocemos que tiene que ver con exposiciones museográficas lo cual implica como acercarse a otro tipo de público cosa que hemos hecho a lo largo de estos años y que tiene que ver con la construcción de documentales y videos rescatando también el testimonio de los propios fotógrafos activos que estuvieron activos durante el 68 en materiales como palabra de fotógrafo que es importante porque siendo estos fotógrafos los constructores de uno de los imaginarios más potentes de la historia reciente de México pues no nos habíamos tomado la molestia de entrevistarlos y de conocer sus puntos de vista no solamente para contextualizar las imágenes sino creo que nos refieren a algo más importante si metemos ahí una lectura como más antropológica que es cuál era la visión del mundo de estos fotógrafos entonces desde ahí pasamos a ver algunas en los 10 minutos que me quedan no sé si podemos apagar esta luz para que resalte más la imagen no se puede bueno se ve más o menos bueno esto tiene como varias pistas ¿no? ¿no? así se puede mucho mejor esto tiene como varias pistas este tipo de trabajo una que me parece muy importante tiene que ver con fenómenos como la construcción de la memoria ¿no? de qué manera vamos construyendo una memoria en torno al 68 y cuál es el papel que tienen las imágenes en esto aquí digamos hay un ejemplo que es muy interesante que tiene que ver con el libro me parece a mí más lo podemos discutir más influyente sobre el movimiento estudiantil que es el de la noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska una crónica un trabajo de historia oral que tiene su propio expediente fotográfico y que tiene en la portada una imagen una foto de Pedro Meyer Pedro Meyer actualmente uno de los principales fotógrafos mexicanos en ese momento un joven que está haciendo sus pininos pero que ya tiene digamos como cierto espacio como para que le publiquen esta fotografía que se refiere la tenemos también la foto digamos original con su encuadre original que es un encuadre horizontal y que se refiere a un evento que tiene esta parte como más festiva estas manifestaciones callejeras más festivas con lo que en la época se podría hablar de un happening con una carga teatral muy evidente con estas mujeres en un primer plano con este ataúd simulado que representa al sistema político mexicano con toda una parte como muy contestataria parte de la fiesta nos diría Luis González y como esta misma imagen es reeditada que esto es muy importante en todo este tipo de trabajos en la construcción en la la forma como los editores reinventan también la fotografía y le asignan otros significados en el caso de la noche bueno obviamente esta foto luminosa se pasa a un espectro más ligado con lo siniestro con lo macabro con el evento este fundamental que es el 2 de octubre con la noche propiamente de Tlatelolco y a partir de ahí bueno esto junto con una serie de factores va como apuntalando también la fecha principal del 68 es este 2 de octubre que no se olvida y que es muy importante que es un agravio pendiente pero que también esto nos permite reflexionar sobre lo que hubo antes del 2 de octubre y tratar un poco de dimensionarlo entonces bueno aquí lo dejo obviamente da para mucho más trabajos museográficos que tienen que ver con una parte simbólica que es muy interesante que es el memorial del 68 en la propia plaza de las tres culturas que converge digamos con lo que en Latinoamérica se ha venido tratando como un sitio de memoria y entonces ahí bueno era importante tener un par de exposiciones ahora mismo se está reconfigurando toda la propuesta museográfica del memorial y esto bueno estamos trabajando en la parte de la fotografía fotógrafos que estuvieron como muy activos en la parte del 68 aquí tenemos aquí tenemos a varios de ellos María García la única mujer junto con una serie de fotógrafos que cada uno tiene como su impronta cada uno tiene como su punto de vista a veces generacional a veces con una cierta distancia crítica y bueno todo esto forma parte de este video que ustedes pueden ver en palabra de fotógrafo o cosas como esta como la fotografía que conocimos 45 años después de los hechos de Rodrigo Moya sobre la marcha del rector que es muy interesante que nos muestra digamos el avance ya lo ubicó muy bien Sergio lo que implica esa marcha y que en su momento no fue conocida esto se empieza a conocer décadas después me refiero sobre todo al trabajo de Rodrigo con la mirada de autor que tiene Rodrigo que es uno de los fotógrafos que tiene un trabajo más complejo sobre los movimientos ferrocarrileros y magisteriales de finales de los 50 y para no hablar de las guerrillas en la década de los 60 es una mirada de autor que le aplica esto esta es la foto que selecciona Marcelo Brodsky que es este fotógrafo que es todo un referente en el tema de derechos humanos retoma esto en el 2014 para intervenir la foto de Rodrigo y plantearla en las redes sociales y en algunos museos muy importantes en Europa y luego en México sobre el tema de Ayotzinapa él vincula digamos la matanza del 2 de octubre traza ahí un hilo sobre esta idea del crimen de estado con Ayotzinapa y entonces interviene la foto el papel simbólico de la foto sus usos la circulación en todos estos años es parte digamos de la temática que queremos subrayar por supuesto por supuesto la parte contestataria esta este gorila de papel maché que representa al general Cueto y que fue como un momento muy explosivo muy interesante en aquella marcha que desemboca en el 13 de agosto bueno que ahora se va a reconstruir el gorila como parte de la nueva propuesta del memorial y que nos habla digamos de este espíritu contestatario libertario que tiene como todo un perfil y al cual habría que contraponer las otras fotografías que tienen otro tipo de carácter no me voy a detener mucho en esto me detengo en esta foto ya para ir concluyendo me detengo en esta foto de Héctor García que fue la portada de la revista ¿Por qué? y que que tiene como todo toda una carga también que se refiere a los primeros días del 68 que luego es retomada en un mural por los propios estudiantes esta foto y otras más de Héctor García para elaborar su propio discurso frente al discurso oficial en esta parte creo que tú estuviste en la comisión de propaganda que es parte digamos de los trabajos que era contrarrestar a esta retórica oficial y luego esta narrativa que impulsa la revista Life de cotejar la propia foto de Héctor con una foto de Gilles Caron que sería el fotógrafo más influyente del 68 francés en la revista Life que es de los pocos espacios en esa misma coyuntura que nos permite tener digamos como una narrativa más amplia por supuesto también una narrativa latinoamericana y que nos permitió en su momento cotejar lo que fue el 68 con otro tipo de espacios bueno creo que el tiempo se me ha terminado pero hasta aquí digamos los ejemplos de por dónde puede transitar una investigación de este corte tratando entonces de aterrizar la cuestión de las fotografías y ponerla a discutir con una historiografía del movimiento en estos 50 años detectar estas distintas etapas estos distintos momentos y tratar un poco de meter una pieza más dentro de este rompecabezas que ya es bastante complejo y que se refiere a las repercusiones del 68 muchas gracias 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 Alberto si es más fácil o no o me muevo yo ¿dónde está? ahora me toca darme la palabra y espero que controlarme el tiempo gracias y definitivamente como como lo han comentado las miradas las miradas varían muchísimo en función de disciplinas y trayectorias la mía es la de una pedagoga que trabaja en el ISUE y que ha trabajado toda su vida en la universidad nacional esa es la gracias la mía yo también quiero agradecer a Ángel y a Hugo esta invitación y la oportunidad de compartir con tan queridos colegas esta mesa y agradecer a todos ustedes en el auditorio por su participación a 100 años del movimiento autonómico de Córdoba y a 50 del movimiento estudiantil en México y en otros países del mundo este evento nos está convocando a analizar sus ecos en la universidad pública contemporánea sus diversos impactos retos que perviven demandas deudas la autonomía universitaria ha representado entre otras cosas que se han analizado a lo largo de estos días ayer y hoy la capacidad de organizar el gobierno y la vida académica de nuestras instituciones con libertad y responsabilidad social por su parte el movimiento estudiantil de 68 actualiza en la UNAM y en las universidades públicas mexicanas esa autonomía en tanto configura nuevas formas de expresión de la crítica social de la participación política de la ciudadanía en la vida política social y cultural del país este movimiento encausa distintas respuestas del gobierno de la sociedad y de las instituciones frente a los diversos cuestionamientos y desajustes expresados el movimiento de 68 manifiesta el agotamiento del modelo de desarrollo económico a partir de la que había sido impulsado a partir de la posguerra pero también de principios valores y tradiciones sociales y políticas asociadas a ese modelo ya Sergio se refirió a algunas cosas muy importantes esta expresión de la crisis social pone en entredicho el discurso de la revolución mexicana el consenso político y las formas de articulación que habían mantenido los gobiernos con los diversos sectores el presidente Díaz Ordaz orienta la respuesta gubernamental de esta crisis a señalar deficiencias en el sistema educativo que se paliarán con su reforma por su parte la gran burguesía señala el caos de las instituciones de educación superior públicas e impulsa el crecimiento de las universidades privadas existentes y la creación perdón de nuevas el siguiente gobierno el de Echeverría en busca de legitimación y consenso promueve reformas económicas con contenido social en el campo industrial y agropecuario formas cooperativas y de apertura democrática en este tenor aunque el sexenio de las hordas había destinado el más alto porcentaje hasta el momento de gasto público al ramo educativo es Echeverría quien establece una reforma educativa y promueve la expansión inusitada del sistema haremos entonces un breve recorrido por este crecimiento dando especial atención al subsistema de educación superior y a la UNAM en vista por un lado de la creciente demanda de acceso a la educación media superior y superior y por otro a las definiciones de proyectos curriculares es decir de la construcción colegiada de su visión educativa concretada en la creación o rediseño de planes de estudio así como del papel de los académicos en este quehacer el sistema educativo y hablaré primero de este crecimiento el sistema educativo nacional presenta una fuerte expansión a partir de la segunda mitad de la década de los 60 datos de la CEP señalan por ejemplo que de 64 a 70 se abren 317 nuevos planteles de educación media superior y 50 de superior en los sexenios de Díaz Ordaz y de Echeverría se produce una serie de creaciones de nuevas instituciones y de legislaciones el sistema educativo nacional se expande en todos sus niveles a lo largo de los 80 y 90 se va reconfigurando el papel del Estado y sus formas de participación en el desarrollo especialmente en el financiamiento de la educación superior aunque la ampliación del sistema educativo no disminuye y el intervencionismo del Estado adquiere nuevos matices que como se mencionó ayer fortalecen sus formas de control sobre la educación en particular sobre la educación superior veamos algunas cifras de esa expansión y la situación actual estas son esas dos décadas de transformaciones y crecimiento que son muy impresionantes en términos de números respecto a los maestros bueno la situación actual es muy impactante en términos de lo que significa la matrícula total y de maestros estos son datos del último informe de gobierno aunque habría que decir que de esos maestros estaban hablando Ángel y Rolando hace rato del SNI sólo el 10% menos del 10% recibe los beneficios del Sistema Nacional de Investigadores y sólo el 36% de ese porcentaje de SNI son mujeres y en fin es un una política que direcciona muchos derroteros de la educación superior y que no valora la docencia en términos de instituciones por ejemplo de educación superior se han diversificado en términos de tipo de número especialmente con la creación de universidades tecnológicas politécnicas interculturales a las que se suman institutos tecnológicos instituciones de educación normal y universidades estatales y federales para el ciclo del año pasado ANUYES contabiliza 908 instituciones públicas y 2084 privadas de la educación superior en términos de cobertura que ha crecido muchísimo desde el 68 y en lo que va de este siglo vemos que sigue siendo muy baja en relación a nuestros socios comerciales aún a países de América Latina que está desigualmente distribuida en el territorio nacional y que sigue presentando grandes deformaciones en términos de áreas de conocimiento para el caso de la UNAM no sé si alcanza a ver el mayor crecimiento en matrícula especializaciones maestrías personal académico y personal administrativo y entidades académicas inicia en los rectorados del doctor Chávez y del ingeniero Barrosierra y se intensifica durante los periodos del doctor Pablo González Casanova y el doctor Soberón luego se estabiliza en la década de los 80 y vuelve a reiniciar su progresión en este siglo y eso se ve muy claramente no sólo en este cuadro además ahí hay hitos de crecimiento sino en estos otros donde además vamos viendo el crecimiento de planteles de la prepa y de facultades y escuelas de nivel superior y aquí estamos en este momento con 27 entidades y cerca de 350 mil estudiantes por su parte la transformación de la planta académica lleva al reemplazo del catedrático liberal por el profesor de tiempo completo lo sea de tiempo completo por nombramiento lo cual es minoría absoluta o por multiplicación de horas de asignatura en diferentes entidades al interior o fuera de la universidad aquí también hemos tenido una explosión en la UNAM al comienzo del siglo la UNAM tenía sobre 23 mil profesores digo 29 mil digo 23 mil profesores de asignatura y hoy tiene cerca de 32 mil o sea una tercera parte más de profesores de asignatura en lo que va de este siglo y la proporción frente a los de tiempo completo aunque ha disminuido es de 7 de cada 10 o sea el 30% tenemos un tiempo completo exclusivamente esta progresión de las plantas académicas se replica en el país y su condición ha tenido serias variaciones en el post 68 y desde finales del siglo XX hablemos ahora muy muy rápidamente de las reformas del impacto del 68 en las reformas de la UNAM desde su fundación las universidades han tenido funciones sociales para la transmisión acrecentamiento y reformulación de los saberes así como para la preparación de los grupos sociales necesarios a la reproducción económica y social también han sido y son espacios para la crítica social y política para la expresión de la diferencia para la reflexión y la propuesta para el cultivo de las utopías en esa tensión de funciones en conflicto se desarrolla la universidad contemporánea que mantiene cierto equilibrio y muchas tensiones que se rompen y manifiesta la autonomía relativa de la universidad frente a los poderes del Estado del gobierno y de los intereses del capital en los finales de los 60 y los 70 el gobierno la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior la ANUYES y las instituciones de educación superior públicas manifiestan la preocupación por definir necesidades de reforma deseables que permitan la funcionalidad de un subsistema que no ha sido tal subsistema de educación superior que estaba creciendo de forma bruta sin una planeación suficiente y sin los medios y recursos para ordenarla en esa coincidencia podemos mencionar el seminario de planeación universitaria que organizaron la UNAM y la ANUYES en 1969 el diagnóstico de la educación superior presentado en la reunión ordinaria de la ANUYES en Hermosillo de 1970 así como los resolutivos y declaraciones de las reuniones de esta asociación que se realizaron en Villahermosa en Toluca y en Querétaro en los años 71 y 75 la creación de nuevas instituciones de educación superior que mencioné rápidamente hace rato y la ampliación del cupo en las universidades implicó también cambios en las políticas que a lo largo de la década del 70 y 80 derivaron en acciones que bosquejan rasgos de la educación superior en el periodo de algunas cosas de estas se las mencionó y Manola hace rato uno es el reclutamiento y la incorporación de una mayor población de profesores en su mayoría recién egresados de las mismas instituciones jóvenes que habían vivido el 68 como estudiantes que promovían formas de vinculación distinta con los ahora sus estudiantes formas mucho más horizontales hasta el tú en el salón de clases por ejemplo que propugnaban por relaciones igualitarias contra el autoritarismo vertical que habían recibido de sus padres y maestros de los catedráticos universitarios que creían en la viabilidad de los cambios revolucionarios Cuba era un referente en ese momento que recibieron las aportaciones del pensamiento marxista europeo y latinoamericano y lo incorporaron en sus debates conceptuales y metodológicos maestros que eran partícipes de nuevas formas de expresión en la cotidianidad del vestir de la música de las relaciones de pareja etcétera en segundo término la creación y en esta universidad es muy importante en relación además con la política nacional promovida por Anuyes de centros y programas de formación de profesores destinados a elevar la calidad de la enseñanza transformar los métodos de enseñanza que se acusaban no sé si les suena me dio mucha risa releerlo de verbalistas contemplativos y memorizantes es que eso dice el nuevo modelo educativo y las relaciones docente y alumno en forma y en contenido esa era la preocupación de esos programas de formación la UNAM tuvo un periodo de mucha actividad al respecto y fundó el centro didáctica la comisión de nuevos métodos de enseñanza que después se fusionaron en el centro de investigación de servicios educativos el CLATES el centro latinoamericano de tecnología educacional para la salud que después se convirtió en CEUTES y que luego se incorporó al CICE que finalmente desapareció en el 97 además de una apuesta una serie de programas de actualización y superación y después a la apuesta a los posgrados disciplinares perdiendo y olvidando algo que tenemos que recuperar que es la didáctica y la formación pedagógica de los maestros en tercer lugar nuevas formas apuesta por nuevas formas de organización académico-administrativa que adoptan nuevas instituciones como el Colegio de Bachilleres como la Universidad Autónoma Metropolitana como la Universidad Autónoma de Aguascalientes o las mismas nuevas creaciones de la universidad el Colegio de Ciencias y Humanidades con la unidad académica de los ciclos profesionales y de posgrado no solo el bachillerato se nos olvida la existencia de ese pedazo del CCH que era realmente la parte de proyección de la universidad futura más fuerte en la mentalidad de don Pablo las propias escuelas nacionales de estudios profesionales la CENEP toda esta mirada de organización departamental de participación de organización distinta luego la innovación en el diseño curricular de estas instancias académicas las estructuras departamentales los planes de estudio modulares la referencia a la inter multi y transdisciplina con vista a tener un impacto claro en la formación de estudiantes comprometidos con su entorno comprometidos social y éticamente en su actuación y la emergencia de modelos formativos vinculados al compromiso y a la lucha social en las llamadas UDCPs universidades democráticas críticas y populares señaladamente Nayarit Sinaloa Puebla Guerrero también vivimos la promoción de organismos internacionales de la tecnología educativa la difusión de las ideas innovadoras en educación especialmente de esta corriente con la traducción de textos por ejemplo la taxonomía de los objetivos de Bloom Tyler Tava y el currículum la difusión de estudios neoconductistas la incorporación de textos de enseñanza programada la micro enseñanza y estudios y ensayos promovidos por la UNESCO como el aprender a ser de Edgar Faure se trata de una corriente que responde a la racionalidad eficientista norteamericana que se presenta como científica y moderna y pretende desplazar a la didáctica tradicional haciendo hincapié en los aspectos más instrumentales y técnicos del trabajo docente esta corriente dominante en esta universidad también se confrontó con corrientes críticas y con acercamientos de la pedagogía latinoamericana como la psicología social argentina los grupos operativos etcétera y vivieron en esta tensión en la que siempre vive la universidad que no es nada lineal como son los efectos del 68 como es todo de lo que estamos hablando estas reformas emprendidas en los rectorados de Ignacio Chávez de Barrosierra de Pablo González Casono y de Guillermo Soberón se vinculan con todos estos planteamientos esta es una imagen del CCH y esta es FES Acatlán Aragón perdón Aragón todo este tramo de crecimiento universitario se acompaña de una renovada dinámica institucional el post 68 permeó en la búsqueda y generación de nuevas formas educativas en por lo menos tres ámbitos la interacción entre profesores y alumnos la forma de organización en el gobierno y la toma de decisiones como ya mencionó el autogoberno en la arquitectura etcétera ya no me voy a detener y en el diseño de planes de estudio particularmente en los contenidos de los programas de estudio con la incorporación de corrientes provenientes del marxismo y del pensamiento crítico europeo y latinoamericano la política pública para la educación superior tiene un viraje desde mediados de los 80 en especial a partir del gobierno de Salinas de Gortari y con un impresionante continuismo en los siguientes cuatro periodos presidenciales se dan cambios en el paradigma de los estados de bienestar al predominio neoliberal que atiende los intereses del mercado y del capital financiero internacional la capacidad de influencia en el diseño de políticas públicas para la educación cambia de protagonistas dejan de tener voz los profesores los alumnos las familias los sindicatos las organizaciones no gubernamentales y se vuelven centrales organismos como la OCDE el Fondo Monetario el Banco Mundial los organismos empresariales y financieros los economistas neoliberales y los políticos conservadores el énfasis y el eje discursivo se centran en las necesidades de la producción del mercado de la economía que se hace global se desestima la importancia de la formación cultural la desigualdad económica y social esto impacta la forma de construir los proyectos institucionales los que habían estado orientados a educar ciudadanos con valores sociales hacia el bien común imaginativos solidarios con mirada histórica y proyecto de futuro con justicia y equidad ahora centrados en la capacitación en las competencias de individuos racionales emprendedores despolitizados rodeados de valores individuales y materiales los currículas los planes y programas de estudio de las universidades configuran el andamiaje de su tarea académica en ello se construye el proyecto de futuro la ruta y la estrategia de la formación la selección disciplinaria y los aportes las habilidades y actitudes para el trabajo profesional los valores culturales sociales y políticos es en los currícula de las universidades en el diseño y rediseño de planes de estudio que se vierten con todas las tensiones y luchas de manera lineal las miradas de futuro de las comunidades académicas en 1968 perdón ya no sé dónde me quedé con esto ya la unam ofrecía 48 carreras para 1976 el crecimiento aparece con las licenciaturas de las nuevas ENEP que excepción de la de ingeniería agrícola de Cuautitlán replicaban las licenciaturas de las facultades de escuelas de CEU en 1991 se registran 64 licenciaturas pero si diversifican los planes de estudio que ya alcanzan 90 en el comienzo del siglo se reportan 71 carreras y el aumento sigue siendo mesurado para el 2003 son 73 en 2009 son 82 y aunque se diversifican muchísimo más los planes de estudio pero a partir aquí están al revés la creación a partir de la creación de las escuelas nacionales de estudios superiores León en 2011 Morelia en 2012 se genera un espíritu renovado para diseñar nuevas e innovadoras licenciaturas las nuevas escuelas nacen justo con la premisa premisa de innovar en el plano curricular y de llevar a las localías el tipo de formación que requiere el entorno ese ímpeto se contagia a facultades que no habían propuesto nuevas carreras en décadas o que no habían modificado su plantilla de carreras desde sus inicios como tales como facultades en los 18 años que lleva el siglo la UNAM ha creado 48 carreras el mismo número que había en 68 48 nuevas carreras en estos 18 años de ellas 24 se generaron para las nuevas escuelas o venían de centros de investigación asentados en los campi foráneo 11 para escuelas de los años 70 las ahora FES y 13 para facultades tradicionales hoy la UNAM ofrece este número que tenemos en la pantalla de programas de posgrado licenciatura y bachillerato no obstante si revisamos esa explosión entre comillas encontraremos a reserva de hacer estudios más profundos porque esto implica un trabajo que no se acaba muy poca diversidad creatividad o innovación en los nuevos planes todos se ciñen a un formato único que es este acorde a las actuales políticas de homogeneización y estandarización de procesos y de resultados son listas que se llenan o sea formatos cartabones en los cuales se repiten lugares comunes interdisciplina ética profundidad rigor donde los planes se organizan siempre en asignaturas la diferencia es si son obligatorias optativas y si tienen o no seriación todos arguyen una flexibilidad que la estructura y burocracia de los servicios escolares en los hechos reales dificultan de todas las formas posibles y sobre lo cual la academia no se ha ocupado en términos de su potencialidad en los procesos de aprendizaje nos preguntamos entonces si la tarea formativa de la universidad se ha ido descentrando de la generación de conocimientos como bien común para el desarrollo de lo que Adriana Puigros denomina saberes socialmente productivos y entonces se direcciona el conocimiento como mercancía en su vertiente de motor económico los procedimientos para la perdón para la aprobación de las nuevas carreras o posgrados y para sus rediseños se han burocratizado al extremo y la participación de autoridades académicos y estudiantes es de muy baja participación en los consejos de área en la comisión de trabajo académico y hasta en el pleno del consejo universitario el trabajo colegiado no tiene hoy valor de cambio no cuenta para los estímulos menos para el SNI en el caso de los académicos es el logro personal individualista lo que mueve a los integrantes de la comunidad y por tanto no transmitimos a los estudiantes el valor de la participación colegiada de la ética del esfuerzo colectivo de la cohesión en el caso de la UNAM la movilización el activismo para la transformación y el cambio la efervenescencia de maestros y estudiantes tiene como últimas expresiones yo así lo leo los reclamos de los progresores universitarios de mediados de los 80 el movimiento estudiantil del 86-87 el SEO y el diálogo entre estudiantes y autoridades y la realización del congreso universitario de 1990 a lo largo de la última década del siglo XX aunque terminó con la larga huelga del 99-2000 se va desarticulando y disgregando la comunidad universitaria se va diluyendo la participación estudiantil y la académica la expansión y complejización de la universidad el gigantismo del aparato administrativo y el aumento del poder de la nueva burocracia universitaria el incremento de medidas de planeación racionalización y control establecidas dentro y fuera de la universidad representan un viraje que lamentablemente se ha ido consolidando en este siglo 68 nos dio sentido crítico y diario de justicia posibilidades que varias generaciones enarbolamos con un sentido utópico en trayectos académicos con direccionalidad así se traduce para mí la autonomía como accionar colegialidad compromiso participación criticidad activa en el que hacer en el que hacer universitario comprometido es momento de reactivar la discusión y la acción sobre el vínculo currículum sociedad desde la mirada de la pedagogía crítica latinoamericana constructora de nación y ciudadanía con conciencia de las condiciones de desigualdad en equidad promotora de saberes multiculturales situados históricamente anclada en todos los campos de saber y bajo principios de libre expresión pluralidad libertad respeto y tolerancia mil gracias este están recogiendo las tarjetitas perfecto para allá acá el doctor López Zara te quiere vamos a ver qué nos dicen los colegas ya Romualdo tomaron tu tarjeta vas a jugar a la baraja no pero es que a Sergio Sergio Sermeño ah bueno está bien y esta que no dice esta dice Imanul a ver tú la lees ok entonces y esta aquí dice Alberto aquí es para Alberto acá abajo ok lean entonces en tanto están direccionadas cada quien revisa las que le enviaron y vamos te la no se entiende o qué pasa Imanul pusiste una cara es que no veo bien ok Alberto tú está muy clara esta esa es mía bueno pues ya leíste tú ¿cuál es la función respecto al diseño después de estudiar a ver ya ve podemos empezar a ver empezamos con Alberto bueno muy bien este la primera en realidad son dos preguntas la primera va dirigida a toda la mesa dice actualmente las marchas qué importancia consideran que tienen las marchas para exigir cambios en ciertos rubros bueno aquí sí podemos hablar de esta continuidad con el 68 me parece obviamente que sí yo creo que toda apropiación del espacio público es muy importante para remitir digamos a los otros sectores de la sociedad este tipo de reivindicaciones quizá el cambio sería obviamente por parte de las redes sociales y bueno todas las todas las nuevas tecnologías que en la fotografía pasan por la parte digital con este quiebre ¿no? de los de los noventas que hacen digamos que este tipo de movimientos sociales tengan una repercusión inmediata y también una respuesta inmediata de otros sectores a diferencia de lo que pasaba en el caso del 68 cuya gráfica por ejemplo que era uno de los instrumentos de la de la propaganda o yo mostraba aquel mural retomado por una fotografía pues prácticamente comparado con lo que sucede ahora pues tienen un carácter casi artesanal ¿no? entonces creo que ahí sí ha habido como este salto cualitativo pero la preocupación por esta manifestación colectiva a partir de las calles creo que es una demanda sustancial para cualquier movimiento y me dicen más concretamente una pregunta en torno a la conservación de la memoria colectiva ¿no? cómo llevarla a otros sectores y yo lo que tendría que decir bueno en primer lugar que no existe un solo proyecto de memoria ¿no? yo creo que y esto lo han señalado algunas gentes que han trabajado este tipo de temáticas no existe esta ecuación digamos de la memoria versus el olvido es una ecuación que no funciona es decir lo que tenemos son siempre distintos proyectos de memoria que están en pugna que están en disputa ¿no? y que van alcanzando o no una cierta hegemonía ¿no? y que también varían de acuerdo al contexto histórico del que estamos hablando entonces me parece a mí que esta parte por apuntalar digamos un cierto proyecto de memoria que pasa por los relatos de los protagonistas para el caso del 68 o que pasa por toda una conservación de la parte visual como lo es claramente el memorial del 68 creo que el paso consiste en poder permitir el diálogo con otras generaciones que a lo mejor tuvieron acercamientos como muy distintos a estos temas y entonces propiciar ese espacio de diálogo siempre me parece a mí que hay que hacerlo reivindicando por supuesto una serie de puntos de vista pero abiertos digamos al interlocutor me parece que es la única manera de que esto pueda como ir avanzando bueno yo tengo una que me dirige Romualdo López Zárate si los movimientos estudiantiles pasaron a la historia me imagino en el sentido de que dejaron de existir o ya no los hay de 2000 a la fecha hay algún movimiento estudiantil memorable no están las condiciones actuales peor o igual que en 68 o sea yo creo que en este país que de algún modo definía Porfirio Díaz con tanta claridad aquí nunca pasa nada hasta que pasa esto es un rasgo de los movimientos estudiantiles recuerdo una polémica con un querido amigo de la facultad de economía Eliezer Morales que escribió poco antes del CEU un artículo diciendo terminaron los movimientos estudiantiles José Joaquín Brunner escribió no sé hace unos 10 o 15 años ya terminaron la era de los movimientos estudiantiles y se vino la oleada de los movimientos del CEU aquí de luego el CGH China Chile Colombia Puerto Rico lo que hemos vivido del 2010 para acá una cantidad de movimientos entonces predecir estas cosas es muy complejo yo creo que hemos vivido como momentos memorables el 132 que también los chicos quedaron muy frustrados porque no habían logrado impedir el nombramiento de la elección de Peña Nieto pero tuvo secuelas y repercusiones y cambió el escenario electoral cerrando una carrera que parecía completamente abierta en puntos bastante claro entonces ese es un tema está el 132 y está la respuesta a Yotzinapa la marcha más grande que yo he visto en mi vida y he ido un montonal fue la del 20 de noviembre de 2014 que fue impresionante para pedir para exigir la presentación de los estudiantes es un hecho lamentable que no está resuelto pero congregó a una cantidad de personas mayoritariamente a estudiantes y yo me pregunto ahora donde está el caso de los estudiantes de Guadalajara las chicas desaparecidas de filosofía y letras los problemas de violencia que están ocurriendo en distintos campos o relacionados con jóvenes y estudiantes si no se está dando un clima que uno a veces no puede explicar muy bien pero se percibe a la hora de dar una clase o lo que sea en donde hay un ambiente de respuesta generalizada a una situación de violencia intolerable va a haber un movimiento grande masivo no lo sé en el consejo universitario de 1986 cuando Carpizo aprobó sus medidas de cambio solamente cuatro o cinco personas Evaristo Pérez Arreola Gilberto Guevara El Pino Carlos Simas y yo pensábamos que podía haber un movimiento estudiantil todo el mundo estaba súper tranquilo de que aquí aplastamos la oposición de los estudiantes en el consejo y no va a pasar nada y vino el CEU entonces esto está ahí para ver qué ocurre y de manera muy breve en nuestro ejercicio docente la pregunta va dirigida a todos cómo transmiten a los estudiantes que han crecido en un país diferente a mí me toca doy un curso de movimientos sociales en la licenciatura de sociología tiene una primera parte teórica y luego nos enfocamos en movimientos estudiantiles este año solo en 68 en distintos lugares del mundo por ejemplo al poner la película El Grito sale José de Molina a mí nunca me gustó pero bueno cantando a parir madres latinas y provoca una reacción muy fuerte de las compañeras estudiantes como que a parir madres latinas esto eran los cantos revolucionarios de la época de qué se trata eso o sea hay una valoración del 68 mítica de una mayoría de jóvenes que vienen de hogares en los que no se tocaba el 68 casi nunca no es hasta que llegan a la prepa o el CCH la gran mayoría que el 68 se vuelve un tema y aparece siempre yo creo que porque todavía la generación del 68 es parte de los procesos docentes tienen una visión de que es un hecho histórico relevante que hay que retomar pero cuando uno pone la gráfica la música narra eventos del 68 resulta un poco chocante para lo que son los estudiantes y las estudiantes el día de hoy entonces creo que lo interesante es preguntarse bueno siempre se preguntan si se puede repetir por lo menos eso expresan y es evidente que tal y como se dio el 68 no se puede repetir de que pueda haber otra cosa ahí está ¿no? Muy rápido un compañero nos pregunta ¿el Estado sigue siendo un adversario tan poderoso para estos movimientos? Si no ¿por qué no ha habido otro movimiento de tal impacto? Yo le contestaría aquí explicándole que ya no es tanto que la idea del Estado o del presidente es tan fuerte lo que es muy fuerte en nuestra cultura y persiste es la predominancia de la política de lo político sobre nuestra sociedad esa yo tengo la impresión de que hubo un momento de de matrimonio entre sociedad y política en el año 85 con el terremoto y lo que siguió con la protesta de Cuauhtémoc y de Porfirio etcétera ahí había una ese matrimonio ahí ahí surgió el 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 CEU en todo aquello un movimiento que ligaba universidad sociedad etcétera con mucha fuerza con mucho interés luego viene un divorcio muy grande entre sociedad y política y vuelve a haber una predominancia allá arriba este de rechazo el el zapatismo es claro que una cuestión indígena pero en el fondo también es un tremendo rechazo contra la distancia entre política y sociedad los políticos se metieron a los partidos etcétera y lo social estaba huérfano y también se reproduce la matriz del suicidio del asesino ya inmediatamente después este los movimientos del aparte del zapatismo que por fortuna no termina en la sangre pero la APO si termina en un enfrentamiento muy grande Atenco termina en un enfrentamiento bueno una represión salvaje este el CGH no se quiere dar cuenta que ganó y sigue adelante de una manera increíble y no hay una represión sangrienta pero hay una represión muy clara si volvemos de alguna manera a regresar regresamos de alguna manera a ese odio a algo que está arriba sea Estado sea sistema político es algo pero una separación muy grande entre entre esos entre esos dos medios entonces bueno último y rápido para contestar al otro la universidad sigue siendo un espacio que liga a los problemas sociales a los universitarios si quizás los médicos hacen eso y los odontólogos y tal las ciencias sociales universitarias de nuestra universidad tienen una verdadera liga con los problemas del entorno no y la universidad es muy conservadora en ese sentido los programas que proponen ligas entre los dos son inmediatamente agredidos inmediatamente se les mete la nueva estructura de represión que son los auditores entran los auditores se quedan con los presupuestos que son presupuestos que los gobiernos de los estados y los municipios acuerdan con la universidad y dicen te los entrego en un año y medio y destruyeron la liga entre universidad y sociedad y destruyen a los equipos que poquitos algunos logran proponer esa liga entonces ahí sí quiero decir hay un retroceso muy grande de nuestra universidad un conservadurismo brutal tienen miedo todavía de aquellas veces que iba a la universidad y terminaba en la guerrilla bueno pues que se pongan al día todas las universidades de América Latina tienen una liga con los problemas las universidades brasileñas tienen unos programas de articulación entre universidad y sociedad las argentinas etcétera preciosos nosotros no queremos no vayamos a llevar de nuevo la revolución al pueblo entonces ahí sí estamos muy atrás los del 68 en ese tema nos vamos nos vamos sin gloria yo creo que hay mucho más que discutir hay más preguntas pero tenemos otra mesa tenemos que darnos un espacito para hacer un mini receso yo les agradezco podemos comentar afuera las preguntas que me hicieron y este muchísimas gracias a todos gracias a los participantes a la mesa y en cinco minutitos regresamos con la última mesa del coloquio gracias y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Eso es una historia que arranca en 1918 en Córdoba. Es una vertiente muy rica y muy estimulante. Y me hubiera encantado haberla oído. Pero, en fin…g struggle. compromisos académicos en segundo lugar quisiera decir tercer lugar que sin pretender sabotear nuestra reunión yo hubiera cedido mi tiempo gustosísimamente a que la mesa inmediata anterior continuase porque creo que la rica taxonomía ya no del 68 de los movimientos sociales donde hay que inscribir al 68 que nos presentó Sergio Cermeño el acercamiento del 68 con otros movimientos que siguieron como lo hizo Imanol la puesta al día que nos hizo el favor de presentarnos Lourdes Chejaibar sobre los números los números de la educación y no se diga lo que para mí confieso mi ignorancia es un auténtico descubrimiento que es los relatos y las pocas fotos que un poco discolamente nos presentó Alberto del Castillo troncoso pero que yo quiero subsanar con la adquisición de este libro que me encontré aquí a la salida me parece no solo un gran hallazgo yo le quiero confesar a Alberto que yo me hubiera quedado aquí todo el día oyéndolo y viendo sus fotos y que luego me pasara tips para ver cómo me meto a esos fondos que él está descubriendo muy bien en serio para mí es un gran hallazgo y quiero celebrarlo originalmente Hugo me me encomendó la tarea de participar en una mesa en la que se quería pensar sobre la educación superior a partir del 68 esa fue la encomienda con la que yo me quedé un rato ya después me enteré de que era el movimiento universitario del 68 hoy y yo para eso me confieso imposibilitado discapacitado no sé qué hacer con el 68 hoy si he tratado de hacer como varios de los aquí presentes lo han hecho de participar en diferentes proyectos editoriales que se van a poner a circular pronto supongo sobre el 68 y entonces pues me quedé en medio y opté por ofrecer unos cuantos párrafos sobre el 68 desde hoy no se habría como actualizar el 68 y creo que tanto Sergio como Emanuel fueron contundentes en el sentido en el sentido de que no hay un 68 hoy puede haber cualquier otra cosa pero en todo caso el 68 es historia y así me parece que hay que verlo así lo entendí si lo entendí mal pues ni modo pero lo uso para mi favor la primera la primera encomienda queda queda ya en este borrador que estoy trabajando al final pero pues las cifras de Lourdes me eximen de entrarle a las cifras que yo preparé no creo que tenga mucho caso simplemente diría dos cuestiones pero que ella nos documentó muy bien primero después del 68 particularmente en la década de los años 70 la educación media superior y superior registran una expansión notable en parte se puede explicar bueno por razones elementales de demografía y de economía política pero también se puede explicar por porque una de las interpretaciones dominantes desde el poder ya desde el presidente Díaz Ordaz en su informe del 68 y desde luego el del 69 está que lo que explicaba lo que había pasado era fallas insuficiencias deficiencias del sistema de educación superior de entonces eso lo olvidamos o lo rechazamos en la indignación en la que vivíamos pero era era una tesis poderosa de Díaz Ordaz y también lo fue del presidente Echeverría quien en su discurso de toma de posesión dice la reforma que iniciaremos hablando de una reforma educativa surgirá de cada aula y estará fundada en la veracidad y en el diálogo ningún pueblo puede desenvolverse en plenitud ha tenido exclusivamente a los conocimientos ajenos ni decidir su futuro por sí mismo mientras factores externos sean capaces de frenar o distorsionar en cualquier momento su proceso de desarrollo cobra así nueva vigencia un antiguo principio según el cual se es libre por el saber bueno no está muy retóricamente podría estarlo pero no está muy separado de lo que el doctor Pablo González Zanova ya como rector recoge como tarea principal o fundamental de su rectorado que es la expansión de la universidad y su transformación progresiva para propiciar un encuentro cada vez más intenso y fructífero entre universidad y sociedad y ahí están me parece los testimonios de lo que se quería que fuera el colegio de ciencias y humanidades lo que luego es el sistema de escuelas nacionales de estudios profesionales etcétera y a todo lo largo y ancho de nuestra geografía está el surgimiento o apoyo estímulo a lo ya existente de las universidades públicas de los estados entonces si para resolverlo rápido que tiene que ver el 68 con la educación superior que sigue sirve como pretexto o obliga a los gobernantes a intentar una estrategia de desarrollo educativo que no se quede pues en el plan de 11 años de don Jaime Torres Bodet digamos que vaya más allá del cubrimiento de las de las necesidades básicas como se entendían entonces entonces se comienza a entender y a procesar desde el poder del estado la importancia ya no sólo política que eso está muy claro a la luz de su conducta para con las universidades de parte de estos gobernantes sino la importancia social y económica que podría tener la educación superior bueno sin embargo más allá de todas estas cifras lo que hoy encontramos 50 años después es que no tenemos comparados con otros países ya no digamos de los ricos de la OCDE sino de América Latina una cobertura presentable y el gasto educativo pues deja mucho que desear a pesar del discurso y a pesar de la de la insistencia de los gobiernos entre 2000 y 2015 por ejemplo el gasto educativo público por alumno tuvo un crecimiento anual promedio de .35% y el gasto por persona comparado con otros países desde luego los superiores de la OCDE pero también Brasil y Chile está por abajo de ellos y tenemos ahora entonces que reconocer que a pesar del innegable aumento en la cobertura la educación superior no cumple con la calidad de los cuadros que el país requiere para enfrentar en condiciones apropiadas las necesidades internas ni mucho menos los retos que implica la globalización no sólo es deficiente en prácticamente todos los grados con excepción de algunos nichos de excelencia sino que es sumamente desigual enfrentamos además como lo ha revelado recientemente el Banco Mundial una severa crisis de aprendizaje que contrasta con la indudable expansión en la cobertura que hemos registrado y en materia de para terminar esta parte en materia de equidad y bueno lo que tenemos en registros pues bastante muy recientes es que los quintiles más pobres digamos el 40% de la población con ingresos medios bajos y bajos se beneficia mucho menos con la expansión en la cobertura que los quintiles que siguen y contrasta espectacularmente con la capacidad de aprovechamiento de esta expansión por parte de los quintiles y de los deciles más ricos de México es decir tenemos hoy entonces un problema todavía de cobertura insuficiente en el sistema de educación superior de calidad también insuficiente o insatisfactoria y de flagrante inequidad me parece que que eso es muy importante que lo tengamos presente en estas y otras reflexiones que se van a iniciar espero a partir de de julio o agosto del presente año pues para conmemorar adecuadamente el movimiento del 68 y el decía decía el ingeniero Javier Barros Sierra en sus recordarán algunos en sus pláticas con Gastón García Cantú para nuestros fines dice el rector no hay una comprensión de lo que es la educación superior es muy fácil decir que la educación debe servir para el desarrollo pero eso nos lleva a plantear qué entendemos por desarrollo el desarrollo no puede ser simplemente el crecimiento económico aunque ese crecimiento se traduzca en un aumento en el ingreso por cabeza ya que ese ingreso puede estar como está en México repartido con una enorme injusticia desarrollo político desarrollo social desarrollo económico sí más lo primero que debe hacerse es definirlo estamos tan empañales como en la definición de la educación superior y sus objetivos de aquí yo extraigo la actualidad y vigencia de las universidades públicas como una empresa nacional que deberíamos ver como una empresa total que para ello debe plasmarse en un sistema también nacional aunque flexible pero articulado por una visión y un proyecto para toda la nación y no para uno u otro estamento o filiación política o doctrinaria esta postulación choca con la experiencia que tenemos de nuestras universidades en la mayor parte de los estados de la república donde todavía no se entiende la importancia social y económica que tienen esas universidades hasta llegar a extremos como es el ahorcamiento de las finanzas de las universidades en lo que toca a los compromisos firmados por esos gobiernos para completar el fondo educativo que como sabemos se da como resultado de una combinación entre fondos federales y fondos estatales esta es una circunstancia que muchas universidades han vivido y viven una y otra y otra vez aquí veo a mi colega y amigo Romualdo con quien compartí las tragedias y angustias de la Universidad Veracruzana por un buen número de años ahí asistimos a lo que alguna vez el doctor Sarucán en una plática sobre el tema nos dijo bueno es que ustedes no acaban de entender que no les importa la educación superior que cuando les importe se podrá hablar en otros términos pero es que no les importa y bueno con los finales los años finales de de intermedios de un célebre pedagogo llamado Javier Duarte ¿no? pues este todos pudimos tomar contacto con esa con esa realidad que tenemos que registrar 50 años después de que nuestra universidad junto con otras universidades haya sido el foco de pues de una gran esperanza de una de una gran ambición de transformación de nuestra realidad y de nuestras universidades escogí esta ruta para cumplir con mi tarea porque creo yo que contradiciéndome un tanto comparando cuántos somos hoy con cuántos éramos en 68 pues uno tendría que decir un poco tecnocráticamente que a pesar de todo esto que dije se ha conformado en nuestro país una auténtica masa crítica para la reflexión crítica sobre el país y sobre nuestra propia situación y que la clave del asunto puede estar en la destreza que podamos descubrir para que la academia aquí sí la academia universitaria entendida como una academia nacional pueda incidir en una deliberación que vamos descubriendo a medida que pasan los días como urgente y que yo espero que después del primero de julio se convierta más que nada en una deliberación importante y no sólo urgente sobre la realidad nacional sus problemas económicos sus penurias y contradicciones sociales y sus disfuncionalidades políticas que están hoy pues a la luz de todos nosotros no tenemos que desvelarnos como lo hacíamos en el 69 tratando de descubrir la raíz del mal en el estado por revolucionario mexicano tarea a la que nos dedicamos muchos universitarios recién incorporados a la academia de entonces esto no se mencionó pero yo lo menciono yo creo que nunca una generación había tenido un contacto tan intenso y tan voluntarioso con su propia historia vivimos en esos años posteriores al 68 un auténtico redescubrimiento de México del estado de la política del desarrollo económico y bueno pues muchos de ellos muchos de estos que tuvimos nos enriquecimos con un conocimiento crítico que que no se daba como luego para fortuna de los que siguieron se dio en todo el espacio universitario nacional en aquel entonces pensar a la revolución y a su secuela críticamente pensar al estado revolucionario como un estado autoritario pensar al presidente de la república como un árbitro en última instancia en la política y en la economía y como eje que articulaba un sistema autoritario era hasta riesgoso ha dejado de serlo lo que se ha vuelto riesgoso es repetirnos y caer en la rutina de esas evaluaciones de aquel momento yo pienso que lo que se logró después del 68 en este plano de la vida que es la reflexión crítica la investigación histórica y política pues este es desde luego un gran salto adelante si comparamos lo que en los cuarentas y cincuenta hicieron nuestros antecesores y pioneros que decretaron recordarán algunos muy pocos por fortuna la muerte de la revolución mexicana a partir del clásico ensayo de José Villegas llamado la crisis de México el ensayo estruendoso de don Jesús Silva Gersu diciendo la revolución mexicana ha muerto y demás bueno establecer esa conexión entre aquel pensamiento crítico que lo fue su digamos traspaso por la vía por ejemplo del círculo de estudios mexicanos las iniciativas del general Lázaro Cárdenas con el movimiento de liberación nacional y el 68 es me parece todavía una beta muy importante para hacer historia y hacer fotografía y es lo si se pudiera hacer cine le comentaba a Sergio hace un momento que yo lo que encontré hace unos meses en el MOAC al asistir a la exposición del movimiento de la ruptura Felgueres García Ponce Cuevas etcétera me di cuenta de que esta insistencia de algunos de amigos y colegas en el sentido de que el movimiento fue un movimiento cultural no me resultaba tan descabellada como en un principio a mí siempre me ha parecido que el movimiento fue un movimiento con enormes trascendentales implicaciones políticas y a eso me aferraba casi como mito fundador puesto que para mí el 68 implicó un cambio de vida y de posición ante la vida pero después de ver esto que hicieron los pintores escultores entre otros también Rubén Gámez al que no registraron por cierto en esa exposición y demás me di cuenta de que sin eso sin Felgueres sin García Ponce sin Cuevas quizás el 68 hubiera sido otro porque recordemos de la ruptura se pasa al mural aquí en torno a la derruida estatua del presidente alemán y se pasa a la coalición de escritores y artistas creo que sí se llamaba también quizás recordando víctimas de algún memorioso a la liga de escritores y artistas revolucionarios de los 20 y 30 y entonces independientemente de la cultura ignorancia o no de los estudiantes que hicieron el movimiento independientemente de eso digamos los vasos comunicantes estaban ahí lo mismo que estuvieron me parece a mí los vasos comunicantes entre la existencia de unas personas a los que muy pocos llamábamos presos políticos y la conversión en una gran bandera estudiantil de reclamo de su libertad muchos colegas y amigos entonces Luis González y Alba y Manuel insistían en que qué sabían los muchachos de los presos políticos yo siempre decía nada pero se enteraron se enteraron ¿por qué? pues porque Raúl Álvarez Gilberto Guevara los izquierdistas que estaban en el movimiento sabían se habían movilizado en torno a ellos había en la universidad unos pequeños huelgas de hambre tanto cirqueras porque eran muy divertidas las huelgas de hambre y las noches se olían muy bien a los pollos estaba la huelga una huelga de ciencias políticas que había seguido la huelga del 67 ahí en San Carlos y claro estaban los antecedentes que conocen muy bien mis antecedentes los que me antecedieron está la huelga en Ciudad Juárez de los hermanos Escobar está el gran movimiento sonorense que aplastan con fuego y plomo está la toma de Morelia y la universidad de Nicolaita por cierto en ambos casos encabezados por el general Hernán Estoledo está toda esa historia y eso permite decir es un movimiento político en parte podría decir si es una culminación de una especie de corriente alterna y subterránea que se transmitía por la cultura y se transmitía también por la presencia del general Cárdenas al que no hemos mencionado y que fue en algunos momentos de aquellos tremendos momentos un personaje muy importante y haciendo gestiones personales dentro de la cúpula del poder a la que yo siempre pertenecio y no podía dejar de hacerlo por la protección de los que perseguían por ejemplo el ingeniero Castillo y pidiendo pronto la libertad de los precios políticos incluso después del 12 de octubre del 68 en que para muchos de nosotros lo que se llevía ya era un estado de excepción no decretado bueno ahí estaba ahí estaba Cárdenas termino entonces con el primer párrafo de una pequeña colaboración que hice para un para un libro de un amigo fotógrafo y ex ex colega para Pablo Ortiz Monasterio escribo así México 68 un violento despertar extraño y duro amanecer al mundo de libertad e imaginación que los estudiantes franceses estadounidenses alemanes checos o ingleses abrían y querían que fuese universal llamada irreverente pero entusiasta y comprometida al resto de la sociedad y sus gobernantes sobre la necesidad de cambiar y adaptarse para darle al desarrollo y el éxito material alcanzados un sentido democrático justo y liberal llamarada violenta y arbitraria desde un poder cuyo régimen presentaba reflejos políticos atrofiados que le impedían entender la naturaleza del reclamo juvenil que anunciaba un auténtico devenir ciudadano para México fatídica combinación violencia desbordada y abusos del poder letal desencuentro exigencia de un estado respetuoso de las libertades políticas y los derechos humanos y enfrente una coalición gubernamental y de poder ciega e insensible sobre la secuela del 68 quisiera dejar sentados dos preocupaciones para ser discutidas en algún momento no ahora primero la secuela inmediata del 68 se despliega en movimientos sociales no en movimientos políticos en la gran insurgencia obrera encabezada por la tendencia democrática del subterno pero no solo por ellos la formación de sindicatos por todos lados el reclamo de movilización agraria todavía por reparto que cruza todo el país y que por cierto y quien da la señal de alarma es otra vez el Banco Mundial y demás es una historia importantísima la mayor parte de los movimientos que yo tengo registrados se ven a sí mismos se presentan como herederos del 68 aunque no hayan estado en el 68 como los que seguían y por eso en los 70 hablamos con toda tranquilidad de el movimiento ya no tenemos que decir el 68 el movimiento y paradójicamente se responde al movimiento desde el poder con la reforma política electoral que como nos advirtió Arnaldo Córdoba en su momento se convirtió en una auténtica revolución política cambió el régimen político de México pero irónicamente no paradójicamente pero sí irónicamente ese cambio esa revolución política que nos trae al pluralismo de hoy a la democracia representativa al congreso plural etcétera da pie a que este la secuela inmediata del 68 que es la del reclamo social se pierda se difunda y hasta se olvide entonces hay una especie de falta de sintonía como dice aquí el maestro Ibarra presente de disonancia muy fuerte quizás en el sentido planteado por Sergio no lo sé entre sociedad y política donde parecen encontrarse en los 70 por la vía del movimiento social se distancian en los 80 a partir de los 80 por la vía del avance político y creo yo que ese es un punto muy interesante es una coyuntura es un quizás un punto de inflexión sobre el cual haya que reflexionar más o menos pronto porque esa disonancia puede dar lugar a nuevas dislocaciones en el terreno de la vida social de la cohesión social y en la relación entre el poder y las bases de la sociedad sin el cual pues no hay coordinación social muchas gracias pues muchas gracias a Rolando Cordera nos ha ilustrado muchísimo por cuestiones de de organización temática las siguientes ponencias tienen una relativa unidad disciplinaria tienen un tratamiento muy histórico entonces originalmente había considerado cerrar pero me parece que tienen más lógica de de continuar como no capítulo 2 pero sí episodio 2 de la mesa el que yo mismo presente mi trabajo soy Hugo Casanova Cardiel y soy investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación yo agradezco enormemente a mis compañeros de mesa el haber aceptado estar aquí agradezco a los académicos a quienes han aceptado participar en este coloquio al doctor Díaz Barriga y a a los académicos que hoy están aquí del Instituto muchas gracias así como a los estudiantes hay chicas y chicos de la Facultad de Filosofía y Letras seguramente de Políticas que hacen le dan presencia y le dan vida a ese sector en este auditorio sería una tragedia que estuviéramos cinco personas mayores acordándonos o rememorando batallitas como dicen los españoles dicen las batallitas de los abuelos no 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 se trata de hacer viva la universidad y este ha sido un poco el sentido del coloquio y ya decía Rolando lo de traer aquí y ahora lo que ha sucedido me parece que no es actualizar aquello que pasó sino ver con los ojos de hoy aquello que pasó que es un poco la tarea del analista social y la tarea de los historiadores uno de los grandes riesgos que traen los aniversarios y las conmemoraciones es el de entronizar los hechos históricos en hacer de las fechas monumentos y de los acontecimientos monolitos de tal manera antes que lograr un conocimiento pertinente de los hechos lo que se conseguiría es oscurecer su real significación en el otro extremo se encuentra por supuesto la negación de lo ocurrido aquí no ha pasado nada aquí no hay ningún 68 como ya nos decía Rolando que ha sucedido en algún momento en la mesa primera también se nos decía en los años pasados en años anteriores no se hablaba del 68 era un tema un poco proscrito no tenía la importancia y esa posibilidad es simplemente ignorar nuestra historia y con ello prescindir del pasado lo cual es un riesgo tremendo la idea de evocar el 68 busca partir de un lugar más pertinente y con ello quiero decir que lo que me interesa aquí es ponderar el peso del 68 en la construcción de la UNA a lo largo de 50 años hay una condición esto que se decía hace un rato en el 68 los jóvenes veían con una gran lejanía la revolución mexicana hoy se ve con una gran lejanía el 68 yo muchas veces en mi clase les comento a los muchachos que ellos ven de alguna manera por cuestión generacional no es ninguna acusación a mi grupo se ve con la misma distancia al presidente Luis Echeverría que al rey Nesahualcóyotl o sea son igualmente ajenos igualmente distantes igualmente poco significativos para quienes hoy son jóvenes no hay culpa en ello hay es una condición de las generaciones ¿qué sucedió en la institución? ¿qué sucedió en la UNAM a lo largo de cinco décadas? porque estamos hablando de la mitad de la vida de la universidad y aquí con algunos personajes no los jóvenes naturalmente pero muchos vivimos casi los 50 años yo entré muy jovencito a la universidad pero en 1975 yo ya tenía nómina en la UNAM o sea y esto hace 42 años ahora y yo que me siento nueva generación no último modelo claro nosotros ya fuimos partícipes de esa reconstrucción de la universidad nacional ¿qué relevancia tuvieron aquellos acontecimientos en nuestra historia reciente y no tan reciente? ¿cómo se transformó la UNAM durante la mitad de su existencia? hablar del 68 es eso es la mitad de su vida por supuesto no podría atender aquí en unos minutos todas estas preguntas pero sí quisiera que operaran como referentes para pensar a la institución desde la relativa comodidad que da el paso de estos años una hipótesis posible es que la UNAM comenzó un profundo proceso de transformación a partir del 68 esta idea del parteaguas esta idea del hito histórico es siempre una gran tentación cuando uno alude al 68 y con ello quiero decir que muchos de los elementos que se modificaron a partir de los 70 tuvieron como base los retos sociales y universitarios del 68 completando la idea y si me permiten el atrevimiento es posible afirmar que la década de los 70 inició de hecho un par de años antes la década de los 70 paradójicamente no inicia en 1970 sino muy probablemente empieza en el 68 y los cambios tuvieron diferentes fuentes los estudiantes los maestros los directivos y la sociedad en general y todo ello ejerció un poderoso influjo en las transformaciones institucionales posteriores al 68 sobre las demandas del movimiento ya se ha escrito mucho el pliego petitorio de seis puntos al que ya se ha hecho referencia pero que alude a la libertad a los presos políticos y que ya Sergio decía me parece lo de la lo ilógico que sonaba para los alemanes o Imanola en ustedes dos estos puntos tan concretos la libertad de los presos políticos la destitución de los jefes de la policía la derogación de los artículos que aludían al delito de disolución social la indemnización a las familias de los muertos y heridos después del 26 de julio y el deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de autoridades policía granaderos y ejércitos sin embargo y esto lo he seguido en diferentes momentos hice mi trabajo de tesis de maestría sobre el periodo de Echeverría y eso me llevó enlatamente a conocer los trabajos de Sergio naturalmente los de Julio la Bastida que en ese momento me permitieron conocer mucho de Carlos Tello de Basáñez se escribía mucho sobre los 70 y ahora pienso y ahora que preparaba estas notas pienso que se escribía sobre el 70 de manera muy intuitiva el 70 era la contestación del 68 el 70 es de alguna manera el 68 me atrevo a decir Echeverría es de alguna manera el 68 es una respuesta a todo eso González Casanova naturalmente lo es Soberón lo es Soberón tiene otra línea y aquí me permitiría hacer una especie de paradigma de gestión universitaria de política universitaria González Casanova tiene una perspectiva progresista una perspectiva democratizante una perspectiva que responde en una gran medida a las demandas del 68 y Soberón es la contención del 68 Soberón es un gran rector no vamos ahora a negar la fuerza organizativa de Soberón pero Soberón opera con dos manos con una mano que moderniza la universidad nacional y con una mano con otra que contiene al el ideario 68 o sea el sindicalismo se ve acotado por Soberón también la violencia hay una violencia desbordada están los fascinerosos estos Castro Bustos y Falcón tomando la universidad que no hay manera de sacarlos hay delincuencia que está ahí presente bueno el movimiento pues del 68 desborda de alguna manera las demandas del pliego petitorio las desborda por mucho y ahí es donde toma su relevancia el movimiento cuestiona al régimen cuestiona al desempleo cuestiona al subempleo cuestiona la injusta distribución de los ingresos el movimiento enfrenta la represión y reclama el diálogo el diálogo es algo que saltará ya se ha ido ahora Imanol la demanda del CEU por el diálogo entre las autoridades y los estudiantes es un reclamo del 68 desde mi punto de vista o sea hay una serie de valores que comienzan a acumularse en el imaginario universitario o sea la izquierda universitaria se nuclea o el progresismo universitario ya en esta época que la geometría política parece haberse terminado el concepto de progresismo puede ser más interesante pero el progresismo retoma muchas de las banderas del 68 y a un nivel más profundo dice Julio Labastida se enfrenta el autoritarismo político y la falta de adecuación entre el desarrollo nacional y las necesidades sociales dice con su mirada de economista Carlos Techo en términos políticos el movimiento reclama la democratización de la vida nacional esta es la bastida otra vez rescatar a la sociedad de la red corporativa y dar a la sociedad el derecho a organizarse sin la tutela estatal es un estado que ha logrado sobrepasar a la sociedad en el estado previo al 68 y a partir de estos años del 68 y de los 70 hay un reflujo que organiza a la sociedad al margen de los límites que marca el estado tenemos pues algunos elementos para rastrear las décadas siguientes y que se desarrollaron de una manera clara en la Universidad Nacional de entonces claro estos serán mis prolegómenos con lo cual ya voy a la mitad del tiempo estoy siguiendo escrupulosamente me pasaré cuando sea el momento la de tiempo terminado tengan la certeza tengo algunas ideas adicionales que deseo poner a su consideración antes de entrar se supone en materia a lo largo de 50 años las reivindicaciones las transformaciones universitarias están nutridas en muy diversa medida por las reivindicaciones del 68 claro no podríamos cometer también el atrevimiento de medir todo con la lupa del 68 porque caeríamos en lo que los argentinos también han llamado el dieciochocismo que es atribuir todo al movimiento de Córdoba y a mí me parece que tampoco podríamos caer en el 68 en el que podríamos suponer que todo se debe a a lo que ocurrió ese año sin embargo hay muchas cosas que si están claramente marcadas a partir de ese año muchas transformaciones que ocurren en las siguientes décadas son emanadas de ese ideario y decía yo que los rectorados ofrecen una perspectiva adecuada o pertinente para plantearlos las primeras señales tal como es señalado las primeras señales de la llegada de los 70 surgen en el 68 y ello en términos universitarios y en términos del gobierno de la universidad significó un ineludible replanteamiento de las posiciones institucionales ante los retos de las nuevas generaciones González Casanova es una respuesta clara a esto la política echeverrista en términos de apertura y en términos de democratización tiene un correlato en la universidad nacional que es el proceso de expansión al cual alude Rolando hace un momento expansión por un lado y diversificación por otro y la idea es naturalmente dar una una contención hacia adelante de los jóvenes de los reclamos del 68 como se contienen de manera positiva abriendo espacios en las universidades aludido también Rolando al plan de 11 años naturalmente venían cientos de miles de jóvenes merced al plan de Torres Baudet que había abierto la educación obligatoria básica y que ese año justamente llegaban al bachillerato entonces Echeverría con visión Braua Uja es el secretario de educación abren una serie de espacios educativos el presupuesto ustedes saben se incrementa de manera espectacular y se crean en la universidad nacional el colegio de ciencias y humanidades y el sistema de universidad abierta y el programa de descentralización González Casanova es el que crea el que compra los terrenos posteriormente en escuelas nacionales de estudios profesionales que inaugura Soberón pero por supuesto la matriz de expansión de la universidad nacional en los 70 es una matriz eminentemente de González Casanova Soberón llega opera sobre esa base hay un distanciamiento muy grande entre González Casanova y el gobierno de Echeverría al cual no entraré dice un viejo articulista Cuauhtémoc Ochoa en la todavía más vieja revista Cuadernos Políticos que se tocan de una manera muy singular los extremos en esos años y la extrema izquierda que no alcanza a comprender a González Casanova se toca con la extrema derecha que de ninguna manera lo acepta y todo eso confluye en la singular personalidad de Echeverría quien sí entra en una confrontación muy importante con González Casanova la solución es el coordinador de la investigación científica que es Guillermo Soberón Guillermo Soberón continúa con este plan de expansión de la universidad nacional multiplica la oferta en términos de carreras y se inicia este proceso de descentralización muy importante ya haciendo los edificios de las ENEPS que había comprado ya los terrenos la Universidad Nacional algunos se donaron en la periferia de la Ciudad de México bajo la idea de que la educación superior de que la universidad tenía que acercarse a los núcleos más pobres todo este fenómeno que ocurre a lo largo de estos 50 años hoy nuestros estudiantes vienen muchos del oriente de la Ciudad de México vienen del Estado de México desde esos años González Casanova lo identifica muy claramente y dice no podemos obligar a estos jóvenes no tenemos posibilidades de que ellos vengan hasta acá hay que abrir espacios en la periferia Soberón decía yo que tiene un vínculo con el 68 muy importante pero más en el sentido de acotarlo o sea de cómo controlo a este ideario libertario y la estrategia de Soberón es singular en sus documentos Soberón es un sujeto que se historia a sí mismo mis compañeros estarán de acuerdo no ha habido otro rector que escribe tanto sobre su gestión como Soberón y él dice siempre tiene también equipos que lo escribe en el propio CESU el Centro de Estudios sobre la Universidad está vinculado a esta idea de historiar a la institución de Soberón y dice Soberón en los 70 e insisto cuando digo los 70 sigo hablando del 68 dice Soberón lo que tenemos enfrente es anarquía sindicalismo violencia una presión de la demanda social de la educación una sobresaturación de las instalaciones una tremenda situación en el Colegio de Ciencias y Humanidades y el desquiciamiento del calendario escolar la cota en estas dimensiones una problemática institucional muy específica a estas también se le agrega la explosividad y la presencia del sindicato de trabajadores administrativos y también la presencia del sindicato académico y la presencia de personajes entonces proscritos la gente que está en torno al Spawnam que yo creo que hasta el propio Rolando tendría que haber estado en esa en esa línea una línea progre punto crítico y esto que son contenidos de alguna manera por el soberanismo o sea no hay una fuerza que impulsa este pensamiento alternativo en la universidad sino esa fuerza se utiliza para contenerlo se llega a generar una suerte de oposición entre los universitarios y la parte institucional se declara francamente conservadora esto es algo no ocurre todo el tiempo así a esto por supuesto hay que ponerle hay que ponerle matices pero la contención va en muchos sentidos si bien González Casanova busca multiplicar los espacios Soberón dice esto no puede seguir al infinito y tiene sentido también si lo vemos hoy décadas después Soberón lo que hace es regular también el crecimiento de la matrícula dice la universidad puede crecer pero no puede hacerlo de manera exponencial y entonces él dice vamos a poner números clausus en el bachillerato y vamos a poner números clausus también en la licenciatura del rector Octavio Rivero no diré gran cosa sigue una línea muy parecida a la del rector Soberón son cuatro años que van muy rápido y los 80 son muy importantes porque tiene lugar el documento de fortaleza y debilidad o sea hay que pensar también los movimientos universitarios tienen contextos complejos hay procesos institucionales que tienen múltiples factores y el movimiento estudiantil del 85 86 pues es una es una respuesta a los planteamientos del rector Carpizo que genera ustedes se acordarán una serie de líneas muy críticas en torno a la institución unas claramente entendibles y otras que generaron una tremenda oposición y animadversión por parte de los estudiantes me refiero al tema de las cuotas de los exámenes y el pase reglamentado que encontraría la clara resistencia de los estudiantes y nuevamente ahí surgen probablemente ahí podríamos encontrar en términos arqueológicos algunas líneas con relación al 68 en términos del reclamo de la democratización en términos del diálogo público no me tendré mucho más en eso pero en esos años se reclama también en ese conflicto se reclama la realización de un congreso universitario con representación paritaria de alumnos profesores y trabajadores previamente elegidos en asambleas hay una serie de elementos que recuerdan los reclamos de aquellas otras épocas tuvimos un congreso del cual hemos escrito algunas líneas y tenemos diferentes posiciones pero quisiera cerrar con el conflicto no esperado que tuvo lugar entre 97 y 99 y que tiene que ver también con reivindicaciones estudiantiles que se oponen a planteamientos institucionales y nuevamente surge aquí el tema de las cuotas y surge el tema al cual aludía Sergio hace un rato de una incomprensible radicalización por parte de los estudiantes aunque había una serie de líneas muy relevantes no me detengo más tengo me he pasado ya por un minuto y quisiera ser serio y decirles que dejo aquí este vertiginoso recorrido consciente de que no se pueden cubrir todas las especificidades de medio centenario que son estos 50 años en los tiempos actuales baste decir que en términos generales se parece responder a las líneas definidas por las gestiones recientes yo encuentro una relativa unidad en las gestiones de los rectores de la fuente Narro y Graue esta la gestión que corre siento que está muy cerca de las anteriores una universidad que ha logrado superar salió de un conflicto el conflicto del fin de siglo y pienso y pienso que las demandas del 68 por una mayor democratización están en una condición latente o sea nos preguntaríamos dónde están dónde están los estudiantes dónde están los reclamos de los jóvenes y de pronto parecería que los jóvenes no están demasiado interesados en la política o el trabajo comunitario parecería sin embargo la presencia de estos mismos jóvenes ha sido fundamental en temas que nos han aparecido en estos años en el caso de los sismos en los reclamos por mayor seguridad para las mujeres hay una presencia me parece muy latente y creo dicen las encuestas que en el próximo proceso electoral los jóvenes tienen mucho que decir el 68 es una especie de llamado y de símbolo de la democratización y me parece que eso nos puede ayudar a evocar muchas gracias y seguimos quisiera ahora con mi sombrero de moderador presentar mi colega Raúl Domínguez quien es historiador es doctor en historia por la universidad nacional maestro y licenciado en historia además es investigador de nuestro instituto es profesor del colegio de historia de la facultad de filosofía y letras es miembro del sistema nacional de investigadores sus líneas de investigación son historia de la ciencia y la tecnología siglo XX e historia de la educación superior entre sus múltiples publicaciones tiene muchos libros trabaja sobre barro sierra muy interesante destaca la coordinación de los tres volúmenes de la colección historia general de la universidad nacional y estará con él y perdón por no tenerlo no tener el cartelito pero todo esto se armó así como fue pasando está Carla Ríos Mesa que es tecista de la facultad de filosofía y letras celebramos que una persona tan joven esté aquí en la mesa es becaria de la asociación palabra de clio es miembro del seminario nacional de movimientos estudiantiles es ganadora del premio a mejor proyecto de investigación histórica 2018 por el instituto nacional de estudios históricos de las revoluciones mexicanas bueno muchas gracias tiene la palabra gracias buenas tardes esta reflexión que les voy a presentar la titulé nuevas vertientes historiográficas en relación al 68 porque prevaleció mi espíritu timorato ya que originalmente la quería yo titular con un dicho alemán que dice más o menos así 68 el clavo que cerró el ataúd de la izquierda bueno en todo caso daré después la palabra a mis muy jóvenes y brillantes colegas que creo que tienen mejores cosas que decir que yo en este sentido por lo menos desde el punto de vista del pesimismo histórico el 22 de marzo de 1968 un nutrido grupo de estudiantes de la universidad de Nanter ocupó la torre central de la misma unas semanas más tarde todas las fábricas de Francia estaban ocupadas los estudiantes convirtieron sus universidades en trincheras y los colegios enfrentaban con piedras a la policía hoy en Francia se anuncian una serie de eventos sindicales que incluyen huelgas ferroviarias y protestas de jubilados el régimen de Emmanuel Macron parece aproximarse a una ola de protestas que de forma obligada rememoran el mayo francés nada tiene que ver sin embargo unos acontecimientos con otros como no sea el inspirarse en una fecha emblemática en efecto el 68 en calidad de hito histórico se asocia en automático a conceptos como rebeldía y subordinación movilización etcétera las protestas que se le avecinan a Macron a pesar de los besos que le acaba de dar el señor Trump se inspiran y toman aliento en las jornadas del mayo francés se trata de una bandera de rebelión que se asocia no por coincidencia con otras figuras de la época que más bien hoy parecen olvidadas como Ho Chi Minh Che Guevara Malcolm X Lumumba Luther King y otros y a fenómenos culturales y sociales como el rock y los hippies se trata sin duda de una referencia obligada para los actos de protesta y de rebeldía y en algún grado necesariamente impreciso aparecen como el antecedente de las gestas progresistas que ocurren desde entonces en los países occidentales en buena medida constituye una visión idílica de la historia desde luego y sin ningún asomo de duda el 68 fue el vértice de una jornada histórica de enorme dinamismo y de transformaciones profundas en el accionar colectivo pocas coyunturas en el acontecer de la civilización occidental guardan paralelismo con esa época parece también como un parteaguas que define un antes y un después un punto cito un punto de inflexión afirma el periodista norteamericano Kurlansky que marca el abandono de la modernidad y el comienzo de un mundo posmoderno regido por los medios de comunicación en efecto es un año en el que cambiaron muchos valores actitudes y formas y maneras de entender la vida apuntalándose tales cambios en fuertes expresiones de inconformidad cito la juventud quería pedirle cuentas a sus padres explica la historiadora francesa Dreyfus Armand los Rolling Stones profetizaron con el I can't get no satisfaction en 1965 la inconformidad en efecto emergió como un sello distintivo de la época y fue el ariete que sacudió el anquilosamiento que afectaba la vida cotidiana expresando repudio por cuestiones que abarcan desde la guerra de Vietnam hasta el delito de disolución social tipificado en la legislación mexicana que ahora parece renacer en nuestro México con la ley de seguridad pública el carácter contestatario de la época alcanzó incluso esferas que por regla general permanecen inamovibles e intocables como la iglesia católica que vio con los aterrados ojos de su jerarquía el surgimiento de la teología de la liberación suscrita por obispos latinoamericanos precisamente en octubre de 68 el mismo año en que un sacerdote suizo Hans Kung redactó una declaración por la libertad de la teología que fue firmada por más de mil teólogos del mundo entero de forma invariable y por encima de las peculiaridades de cada circunstancia el agente perturbador de dicha época fue la juventud que emergió en el contexto mundial como actor de primer plano con un muy elevado grado de espontaneidad carente de liderazgos formales con un claro papel contestatario y sin aparecer articulada a organizaciones políticas o sociales la juventud del 68 puso en jaque a lo que entonces se denominaba de manera común el statu quo el mismo Sartre reconocido entonces como un filósofo rebelde hoy pienso en él y que bueno que rechazó el Nobel porque no le hubiera gustado compartirlo con el cantante como un filósofo rebelde dialogaba con la juventud en términos elocuentes hay algo citó a Sartre hay algo que ha surgido de ustedes que asombra que trastorna que reniega de todo lo que ha hecho nuestra sociedad y lo que ella es se trata de lo que yo llamaría la expansión del campo de lo posible no renuncien a eso sujetándose a dicha óptica el 68 bien podría se podría definir como un ciclo revolucionario sin embargo con la sana distancia de 50 años sana desde el punto de vista del análisis histórico y no biológico desde luego porque si los que estábamos vivos entonces pues ya acusamos una merma considerable de diversas facultades y sometidos a un mayor rigor crítico el 68 sugiere otras y distintas posibilidades interpretativas es evidente que la ventaja de la perspectiva temporal hace posible lo que resulta imposible en el plano de lo inmediato el estudio de las consecuencias así considerado como objeto de estudio y despojándolo de sus de sus connotaciones míticas el 68 muestra una buena cantidad de posibilidades analíticas que sin duda guardan potencial como para ampliar el horizonte historiográfico contemporáneo a mí me parece por ejemplo que uno de los aspectos que reclaman atención y que de forma por demás paradójica ha sido soslayado a pesar de lo evidente es precisamente el carácter de simultaneidad de la insurrección estudiantil lugares tan disímbolos como Dakar y Praga comparten fuertes paralelismos que por encima de sus diferencias específicas apuntan hacia una dinámica global rebeldía y represión parecen ser los factores comunes de la fecha emblemática la cual cuenta con otro común denominador el protagonismo juvenil en efecto la protesta y la movilización en uno y en otro caso cada uno con sus peculiaridades fueron sofocadas por conducto de los aparatos represivos del estado desde la protesta por la cancelación de becas ordenada por Sengor en Senegal hasta las iniciativas libertarias de Dubček en Checoslovaquia en Francia Charles de Gaulle procuró el apoyo de las tropas francesas que estaban en guarnición en Alemania y en México fue necesario echar mano del ejército para no opacar la primera transmisión en color de los Juegos Olímpicos otros ciclos revolucionarios han tenido lugar en la historia mundial todos ellos asociados al proceso expansivo del capitalismo 1821 y la independencia de los países latinoamericanos por ejemplo las revoluciones europeas en 1830 y 1848 por citar algunos ejemplos no se trata de ninguna forma de coincidencias y dicho categóricamente no guardan tales aparentes coincidencias ningún parentesco con la realización del espíritu absoluto de estilo hegeliano se trata de reacomodos o ajustes dentro de un sistema articulado lo que en palabras de valenstein conforma la economía mundo José de San Martín no tenía comunicación con el cura Morelos y Pavón pero ambos eran protagonistas de un proceso en el cual la España imperial perdía relevancia para ceder su lugar en Latinoamérica a las hegemonías locales los líderes del Consejo Nacional de Huelga del 68 mexicano no tenían comunicación con Daniel con Bendit ni con Rudi Dochke pero en ese momento todos ellos viajaban en el mismo tren o sea hablamos de procesos globales que muestran características particulares pero que tienden en la misma dirección común y que desde luego trascienden a los actores que participaron en ese fenómeno visto de esta manera el 68 puede interpretarse como un reacomodo general del sistema capitalista encapsulado en hechos de mercado que permanecían rígidos desde el periodo de la posguerra la forma de catapultar esas autolimitaciones impuestas por el sistema a consecuencia de esa conflagración bélica y de la dinámica de la llamada guerra fría fue la de exacerbar los postulados liberales implícitos en el liberalismo burgués las prerrogativas de diversificación de estilos de vida y de consumo parecen ser el trasfondo general del espíritu contestatario del 68 a juzgar esto no por las demandas de tipo inmediato sino por las consecuencias a mediano y largo plazo esa parte de la que les voy a hablar ahorita me gusta mucho a mí la minifalda diseñada por Mary Quant fue un símbolo de la emancipación femenina pero también un próspero negocio en la autobiografía en su autobiografía la afamada modista cuya creación apareció en una edición especial de sellos británicos del 2009 dedicada a los símbolos nacionales anota esta lúcida reflexión la moda no incluye en el clima no influye en el clima de opinión refleja lo que está en el ambiente refleja lo que la sociedad está leyendo lo que escucha y lo que piensa claro en los años 60 Inglaterra y los Estados Unidos los dos puntales del desarrollo capitalista presentaban un caldo de cultivo con los ingredientes idóneos para la emergencia de nuevos horizontes culturales sociales y económicos las nuevas generaciones que sólo habían tenido conocimiento de la conflagración mundial y de la rivalidad de este oeste por las secuelas autoritarias de dichos fenómenos se mostraron propensas a una distensión de los ideales conservadores la noción de éxito fue fue reconsiderada y sustituida por una nueva moción comprometida más con la idea de una libertad irrestricta que con la noción del deber ser heredada de las generaciones anteriores de manera obvia el actor social que protagonizó esa efervescencia fue la juventud los patrones impuestos desde el autoritarismo entraron en flagrante contradicción con las expectativas que el propio sistema generaba los actores y grupos sociales que habían mostrado una participación marginal jóvenes mujeres sectores medios sindicatos minorías étnicas etcétera irrumpieron con la exigencia de una satisfacción efectiva sus demandas también de manera obvia la respuesta del poder establecido fue la represión hay contradicción en ello es decir guarda coherencia el hecho de que el propio sistema pugne por abrir horizontes más amplios y al mismo tiempo se aplique en sofocar las tendencias que apuntan en tal dirección no no si tomamos en cuenta la confrontación entre los intereses a corto plazo frente a los intereses a largo plazo desde luego semejante semejante dinámica requiere como en el ajedrez la actuación de un peón de sacrificio es evidente que ese binomio protesta represión se utilizó con particularidades en cada caso en Estados Unidos fue determinante el rechazo al reclutamiento forzoso para ir a asesinar gente a un país cuya ubicación en el globo terrestre ignoraba la mayoría de la población en Praga por el contrario la insurgencia apuntaba en favor del mercado son ambas expresiones de una sociedad de consumo yo creo que sí y en México el movimiento del 68 mexicano comparte con los otros el repudio al autoritarismo pero además la juventud de esa época estaba presenciando el agotamiento de un modelo de desarrollo que había posibilitado un periodo corto de movilidad social efectiva y la vigencia con todas sus implicaciones de una clase media urbana los nuevos actores tienden a ocupar el hueco dejado por actores tradicionales que en el seno de una sociedad mediatizada no muestran aptitud para impulsar el cambio existen desde luego visiones muy sugerentes acerca de la participación estudiantil como en el caso del texto de Luis González de Alba titulado La fiesta y la tragedia pero la explicación histórica del movimiento de sus peculiaridades y sobre todo de sus consecuencias es un asunto que todavía está esperando por mayores análisis en este punto yo quiero ceder la palabra a estas dos jóvenes y muy brillantes historiadoras que están trabajando asuntos sobre el 68 y que en ambos casos no habían nacido en 68 muchas gracias bueno muchas gracias primeramente al doctor Raúl Domínguez por invitarme aquí a la mesa esta ponencia que yo presento se titula Los líderes del Consejo Nacional de Huelga a 50 años de distancia del movimiento estudiantil de 1968 es resultado de mi tesis de licenciatura hemos estado haciendo un estudio prosopográfico de lo que es el Consejo Nacional de Huelga tenemos 240 líderes que están en varias listas que estamos tratando de manejar no manejamos obviamente a todos tenemos ahorita 80 currículums terminados 40 en progreso y unas 15 entrevistas entonces a mí me interesó estudiar las trayectorias políticos de estos líderes que conformaron el CNH para descubrir tanto las formas de disidencia de algunos de estos representantes a través de los años como los métodos que utilizó el Estado mexicano para cooptar y o reprimir líderes estudiantiles la primera línea de investigación nos llevó a comprender cómo se organizaron diversas luchas y proyectos sociales de la izquierda en México de 1968 a la actualidad mientras que la segunda línea nos conduce a explicar cómo están articulados los mecanismos de cooptación y represión del Estado mexicano con un sector en específico el análisis de esos currículums nos ha permitido observar algunas líneas generales dentro de las primeras dentro de la primera hipótesis que es la cooptación de líderes encontramos que a principio de los años 70 el gobierno de Luis Echeverría dio un aumento al presupuesto de las universidades se crearon durante este periodo varios proyectos educativos como ya se mencionaron los SH la UAM los sistemas de universidad abierta en los cuales se integraron varios de estos líderes también se les otorgaron a un considerable número de representantes del movimiento becas para hacer sus estudios de posgrado en otros países sin embargo este periodo considerado por un gran número de intelectuales como una época adorada para la universidad fue asimismo una época de persecución y exterminio se persiguió y eliminó de una manera atroz a los movimientos armados de la década de los 70 se atacó ferozmente a las prepas populares entidades sumamente combativas se desarticularon proyectos educativos con contenido humanístico en el ala técnica como la vocacional 7 por considerarse peligrosa se crean sistemas paramilitares de choque como los halcones para reprimir cualquier posible movimiento estudiantil se da una cacería de los líderes incómodos para el sistema dentro de los sindicatos dentro del movimiento campesino el magisterial así como las tomas de tierra como el campamento 2 de octubre y la colonia Rubén Jaramillo ante el panorama de aniquilamiento político del movimiento estudiantil y ante el discurso del gobierno de encierro destierro o entierro muchos de los líderes del 68 pasan a formar parte del PRI el reclutamiento empieza ofreciéndoles puestos que denominamos de tipo asistencialista es decir al principio les dan puestos en CONASUPO los invitan a formar programas de cultura programas de salud ellos se integran también como investigadoras en diversas paraestatales como PEMEX recursos hidráulicos recursos eléctricos muchos se integran en la UNAM con el paso de los años fueron o son diputados senadores delegados o obtuvieron altos cargos en alguna dependencia del gobierno por supuesto que hay que matizar ya que muchos de ellos han formado un discurso del 68 de tipo apologético donde utilizan al movimiento estudiantil como punto de partida para la lucha democrática en México estos son los casos de Pablo Gámez y Gilberto Guevara Niebla ahora Gilberto Guevara Niebla es parte de la junta de gobierno del INEE y acaba de sacar su publicación más reciente a favor de la reforma educativa tratando pues de encauzarla mientras que otros que son peores no tienen memoria de su participación en un movimiento estudiantil como Oscar Levín Coppel vocal de la junta del gobierno del IPAD quien financia actualmente grupos porriles bueno Graco Ramírez Abreu también líder estudiantil del Consejo Nacional de Huelga por la preparatoria 6 que bueno no merece creo que la pena también sacar su currículum aquí este discurso hegemónico del 68 ha obstaculizado el estudio de otras rutas de interpretación una ruta que a mí me parece muy interesante y muy poco estudiada es esta disidencia que se defiende violentamente en el movimiento estudiantil de 1968 se da la toma de camiones y muchos de ellos se incendian para formar barricadas además los estudiantes se enfrentan en las corretizas a los granaderos y defienden de una manera casi heroica sus escuelas contra el ejército como es la toma del casco de Santo Tomás esta visión que tiende más hacia la experiencia del politécnico nos muestra otra visión del movimiento estudiantil es un ensayo de la autodefensa armada y esta vía nos llevaría a explicar la resolución de muchos grupos por unirse a los movimientos armados en la década siguiente gracias a las recientes publicaciones que han hecho Politécnicos para rescatar su memoria es como se puede acceder a esas experiencias últimamente por la conmemoración están haciendo un trabajo muy arduo un colectivo de Politécnicos que están imprimiendo de forma autónoma sus manifiestos todo lo que tienen es el caso de Guillermo Palacios que tiene un libro impresionante de la protesta callejera a la lucha por otro mundo posible que nos abre una gran beta para este estudio las formas de disidencia de los líderes del CNH son múltiples y variadas al realizar entrevistas con algunos de ellos hemos encontrado con agrado muchas voces femeninas que rompieron más paradigmas sociales en el 68 y que su conciencia es más radical 50 años después siguen participando políticamente en diversas luchas sociales muchas son marxistas radicales hoy en día y participan en proyectos políticos culturales educativos independientes los representantes del CNH combatieron en diferentes trincheras desde la educación se unieron proyectos como la UAM los SH el SUA y la creación de escuelas activas en la política crearon alternativas como el PESUM el PMT el PST y el PRD en los medios de comunicación abrieron BERECHA fundando Punto Crítico Uno más Uno La Jornada Proceso y Milenio y un sinfín de proyectos culturales que bueno por el tiempo no nos permiten algunos líderes destacados por sus aportaciones hicieron organizaciones sociales como el caso de Raúl Álvaro Esgarín fundador de la revista Punto Crítico y del Comité 68 otros más son recordados con gran cariño y admiración por sus alumnos como María Eugenia Espinosa Carvajal fundadora de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación quien ha trabajado intensamente en la educación secundaria por televisión y en la capacitación de maestros de educación básica bilingüe y no bilingüe Rufino Perdomo Gallardo quien entregó su vida a la docencia en el plantel sur de SSH profesor de la UNAM por 42 años que es recordado como pilar de muchas generaciones de este plantel y Adriana Corona Vargas directora del programa de prevención y atención al maltrato y abuso sexual de la subsecretaría de servicios educativos para el Distrito Federal en la SEC finalmente quisiera resaltar a Eduardo Valle Espinosa el búho fundador del PMT y del PRD quien trabajó en la PGR investigando las mafias del narcotráfico México-colombianas en particular el cártel del Golfo lo que lo llevó a un exilio en Estados Unidos también estudió el asesinato de Donaldo Colosio el búho fue un gran luchador y crítico implacable toda su vida combatientes de las injusticias arbitrariedades y abusos de poder estos luchadores sociales han sido exiliados perseguidos amenazados desaparecidos y lamentablemente como en el caso de Florencio López Osuna asesinados y existe otra desaparición que no ha sido tan denunciada la de la memoria y las fuentes para el estudio de los movimientos sociales en el caso del movimiento del 68 muchos de los documentos de la galería 1 y 2 que estaban desclasificados han vuelto a la oscuridad y durante la aprobación de la ley general de archivos se han perdido algunos otros cuando comencé mi tesis me encontré con un problema similar ya que no hay acceso a algunos libros del 68 el libro de Roberta Bendaño Latita de la libertad y el encierro publicado en 1998 no existe en ningún catálogo de bibliotecas solo se encuentra en bibliotecas personales también es el caso de Renata Sevilla quien entrevista a algunos de los líderes del 68 en su libro Tratelolco ocho años después el cual solo existe en el fondo reservado de la facultad de derecho el movimiento de 1968 fue fundamental en la vida de estos hombres y mujeres trazó para muchos de ellos una ruta de lucha constante contra las adversidades del horizonte político y las aberraciones del modelo económico ahora son una disidencia senil que no se ha rendido y que a 50 años de distancia grita dejar de luchar es empezar a morir por estas enseñanzas es por lo que todavía tenemos mucho que aprender de esta generación gracias muchas gracias quisiera por último dar la palabra a Denise Sejudo Denise es doctora en historia moderna y contemporánea por el instituto de investigaciones doctor José María Luis Mora es becaria postdoctoral en el instituto de investigaciones sobre la universidad y la educación y es profesora en el colegio de historia de la facultad de filosofía y letras sus líneas de investigación son los conflictos en instituciones educativas historia contemporánea del noroeste de México historia de los movimientos estudiantiles en México y metodología de la historia oral ¿cierto? querían un ajumetú rebelde bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación seré breve para que puedan ir a comer tranquilos yo nací en 1982 soy hija de otra crisis a mí solo me toca convivir también con los autores y actores que al mismo tiempo los hemos estado viendo en estas mesas esa es una de las características de lo que se ha escrito sobre 1968 la memoria y la historia que es sobre lo que trata mi breve trabajo se va a centrar se centra en los estudiantes en los estudiantes que creo que hemos olvidado un poquito a lo largo de estas mesas no olvidado sino dejado de lado por otros procesos y ellos son fundamentales para comprender la dinámica política de las instituciones educativas para entenderlas como espacios de conflicto y también como constructoras de lo político yo me voy a mi lectura es a partir de los movimientos estudiantiles y de las organizaciones estudiantiles regularmente al recordar e historiar el movimiento estudiantil mexicano de 1968 los argumentos se centran en el fatal 2 de octubre la memoria apunta hacia la represión como el cierre de un ciclo de protestas que parecía estar despertando conciencias reavivando emociones y conectando a las juventudes mexicanas con las del mundo reconociendo así un nuevo escenario histórico la memoria y la historia han estado entrecruzadas en las narraciones sobre este proceso pero es importante anotar resumidamente que entendemos por historia y memoria Pierre Nora dice que la memoria decía perdón la memoria es el recuerdo de un pasado vivido o imaginado la memoria por naturaleza es afectiva emotiva abierta a todas transformaciones inconsciente de sus sucesivas transformaciones vulnerable y susceptible de permanecer latente durante largos periodos y de bruscos despertares por otro lado la historia es o debería ser una operación intelectual que exige un análisis un discurso crítico y enfoque metodológico la memoria es la matriz de la historia decía Pierre Nora por lo anterior es importante que al escribir sobre el pasado reciente tengamos en cuenta sus diferencias y las implicaciones de las mismas en esta breve presentación quiero primero decir que alrededor de 1968 se ha configurado una narración en la que el año condensa la experiencia de un largo proceso a través de la relación memoria de historia por otro lado que el discurso se ha enfocado principalmente a la ciudad de México y a la UNAM dejando de lado otras experiencias relevantes como las de las regiones de México también sostengo que los estudiantes son actores políticos de su tiempo y no podemos considerarlos como una esencia caracterizada por su rebeldía que recorre todo el siglo XX las movilizaciones estudiantiles en México no iniciaron en 1968 ni sucedieron solo en la UNAM lo que me gustaría proponer es que lo vivido en la ciudad de México a lo largo de ese año fue expresión de experiencias previas y que es parte de un proceso una estrella en una galaxia de procesos históricos 1968 pensado en el registro de las movilizaciones estudiantiles no se trató de una irrupción espontánea de los jóvenes en el espacio público considerarlo así sería eliminar el bagaje el conocimiento previo y las posibilidades de lectura que los estudiantes tuvieron para tomar la decisión de organizarse también sería eliminar de la historia a los jóvenes que no participaron como dije antes no se trata de un actor que está latente esperando el momento de la irrupción sino que está formado en un espacio y tiempo definido la UNAM es sin duda la institución educativa más importante del país y la más visible por lo que los movimientos estudiantiles anclados anclados a ella han sido considerados los más relevantes en la historia de México algunos investigadores ya lo han anunciado antes y las paredes de nuestras instalaciones lo recuerdan cotidianamente se trata de un espacio privilegiado entre las posteriores movilizaciones a la de 1968 sucedidas en la UNAM podemos ubicar al encabezado por el CEU del que ya se habló antes que fue una huelga para evitar las restricciones de ingreso la lucha por la gratuidad y la representatividad de los estudiantes años más tarde aparecería el movimiento encabezado por el CGH en el 99 luchando por la educación gratuita y explicitando el repudio a la mercantilización de la educación los estudiantes de la UNAM han transitado por diversos momentos de organización estudiantil a partir del 68 y la represión los estudiantes políticamente activos se replegaron y desarrollaron su activismo dentro de los límites de la universidad en la vida universitaria más allá de lo institucional se configuró un lugar simbólico para ser libres a lo largo de las décadas siguientes hubo una pluralización o atomización de las tendencias políticas ejercicios de autogobierno y laboratorios de organización la cotidianidad de los estudiantes políticamente activos se encerró en la burbuja universitaria una cantidad importante de historiadores han considerado que las movilizaciones estudiantiles en las regiones de México pueden ser consideradas como antecedentes o consecuencias del 68 esta propuesta nos ha llevado a creer que 68 estaba destinado a existir en una línea del tiempo de nuestro país en la teleología de la democracia desde inicios del siglo XX los estudiantes organizados habían pedido la voz salieron a las calles para disputar la toma de decisiones buscaron espacios de oportunidad en las instituciones educativas y también habían sido fuertemente oprimidos como en 1929 por ejemplo la década de 1950 es fundamental para comprender como ha expresado el investigador Jaime Pensado a los estudiantes como un problema nacional debido a que dejaban de ser un sector complaciente con los gobiernos y empezaban a configurarse como una voz crítica si nos centramos en la UNAM la relatoría de hechos que conocemos hasta hoy tiene cierta coherencia y sentido pero el movimiento estudiantil del 68 fue compuesto por estudiantes de diferentes instituciones educativas muchos de ellos ya tenían en su historia reciente un referente de organización y también conocían las posibles respuestas del estado los politécnicos y los estudiantes de Chapingo ya tenían una amplia trayectoria de organización visible para esos años pero fuera de la ciudad de México el 2 de octubre de 1966 en las calles de Morelia Michoacán los estudiantes encabezaron una manifestación contra el alza de transporte la respuesta fueron golpes balazos por grupos conocidos como porros que le costaron la vida a uno de los estudiantes al día siguiente inició una semana convulsa se catearon viviendas de profesores se vaciaron las casas de estudiantes se dispersó a los manifestantes y la universidad fue tomada por los militares al mando del conocido José Hernández Toledo años después siguieron organizándose por la liberación de los presos políticos de este conflicto la fuerza organizativa de los estudiantes michoacanos estuvo marcada por la necesidad o necedad de conformar un movimiento estudiantil nacional en el que se representara a todos los estudiantes del país un año después en Sonora durante los primeros meses de 1967 en un conflicto que se disputaba en las filas del priismo se visibilizaron los estudiantes organizados como aquellos que buscaban nuevas formas de representación política sus manifestaciones fueron desde la huelga general apoyada por todo el sistema educativo sonorense hasta las huelgas de hambre y la quema de prensa en las calles en un pie de foto de la prensa local durante un plantón en el museo universitario se lee lo siguiente con decisión y firmeza una jovencita mujer universitaria se atrevió ayer a discutir con el general José Hernández Toledo comandante de paracaidistas la discusión fue hasta cordial dejaron bien definidas sus posturas la del ejército y la de los universitarios el resultado de este proceso fue la toma de la universidad decenas de detenidos y muchos más autoexiliados desde los congresos de estudiantes a principios de siglo las movilizaciones por la autonomía en la década de 1930 la huelga general en las escuelas de agricultura en el 67 la toma del cerro de mercado en el 66 la toma de rectoría de la UNAM por los estudiantes de derecho ese mismo año los estudiantes católicos del movimiento estudiantil profesional hasta la movilización que culmina con el asesinato de estudiantes a orillas del río Grijalva en Tabasco en 1968 podemos ir año por año contando desde inicios de siglo ubicando a los estudiantes organizados aquellos que estaban produciendo repertorios de acción propios sumándose a causas que consideraban populares y construyéndose como sujetos políticos estas fueron experiencias comunicadas que forman parte de una cadena de historias y no de una secuencia predestinada frente a este espacio alejado de los escenarios urbanos de las instituciones visibles y legitimadoras de los discursos desde principios del siglo XX estaban organizándose los estudiantes de las normales rurales algunos contingentes estuvieron apoyando las manifestaciones en la Ciudad de México en el 68 otros hacían lo propio desde sus espacios a lo largo de todo el país con el interés de convertirlo en una movilización nacional en 1969 el gobierno federal lanzó una campaña contra estas escuelas para desaparecerlas se organizaron la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México se fue a la clandestinidad decenas de escuelas fueron cerradas y una cantidad aún no calculada de estudiantes campesinos fueron desaparecidos durante los años 70 cuando los movimientos estudiantiles de las universidades estatales fueron más transgresivos y en la Ciudad de México se retrajeron los normalistas rurales acompañaron las luchas por la tierra dejando de lado por un tiempo sus objetivos gremiales durante este periodo de la guerra sucia que en la historia está marcado como la del fracaso de la guerrilla y la realinación interna de los movimientos estudiantiles en las universidades los estudiantes campesinos no estaban ni uno ni en otro lado de la historia décadas más tarde tras distintos momentos de álgidas movilizaciones por mantener sus instituciones de pie sucedió una nueva coyuntura que los visibilizó en septiembre de 2014 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos fueron desaparecidos mientras boteaban y buscaban medio de transporte para asistir a la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México la noticia del suceso despertó la solidaridad de estudiantes a lo largo del país buscando cómo apoyar salieron a las calles con la exigencia vivos se los llevaron vivos los queremos en las afueras de la facultad de filosofía y letras de esta universidad nos sentamos a dialogar estudiantes y profesores sobre las posibilidades de apoyo una cantidad considerable de estudiantes abogaban por ayudarles enseñarles a organizarse con un tono tremendamente empático emotivo pero paternalista buscaban estar con ellos fue en ese momento que empezamos a hacer un ejercicio de autocrítica sobre los universitarios sobre su conocimiento de otras realidades y sus formas de organización ¿por qué nosotros desde la UNAM tendríamos que legitimar una lucha que inició en 1935 con la fundación de la Federación de Estudiantes y que ha librado embates institucionales económicos y de violencia uno de los voceros de los normalistas expresó días después en la Escuela Nacional de Antropología e Historia que agradecían mucho el apoyo las marchas y demás pero que su organización política tenía una ruta que claramente los estudiantes de la Ciudad de México no comprendían como si vieran a un extraño así aparece la línea del tiempo que no contempla otros procesos otros sujetos históricos que han sido centrales para la transformación o el mantenimiento del orden de cosas en nuestro país el interés por mencionar a los normalistas rurales a esos otros movilizados es para discutir el papel de la UNAM y sus estudiantes como un eje de lectura de la historia nacional la pregunta obligada apuntaría a cuestionar si los objetivos la unidad con el pueblo el desafío a los gobiernos y la represión de estos ya se había dado a lo largo del siglo XX porque el movimiento sucedido en la Ciudad de México en 1968 es hoy considerado el parteaguas de la historia contemporánea de México en los años 60 el gobierno comenzó a perder legitimidad entre la clase media que había sido favorecida por su política utilizando formas de represión que ya habían usado contra obreros campesinos y otros estudiantes desde que iniciaron los gobiernos por revolucionarios 1968 apareció como el final de un largo pacto perdón de un largo pacto que un sector de la sociedad había mantenido bajo el consenso pero no olvidemos a los otros sectores sociales el movimiento estudiantil de 1968 es una representación de la fuerza organizativa de la experiencia y de la potencia de los estudiantes confluyendo en muchos espacios es la ruta que se ha seguido para escribir ya voy a terminar es la ruta que se ha seguido para escribir la historia contemporánea de México en la línea ascendente hacia entre comillas el bien mayor cierro comillas que es la democracia pero cuando alejamos la mirada de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Ciudad de México y de las clases medias podemos encontrarnos con otras historias paralelas que poco o nada fueron tocadas por este proceso que parecía consolidado a 50 años de distancia el movimiento estudiantil es el símbolo de una disputa latente en el país es la visibilización en un lugar como la Ciudad de México del punto clímax del autoritarismo esta narración y estas preguntas no buscan quitarlo del lugar central que tiene en la memoria lo que sí sugieren es que las conmemoraciones también pueden servirnos para repensar los cortes traumáticos hacer nuevas preguntas y humanizar a aquellos que se atrevieron a levantar la voz para que su ejercicio político aún contradictorio o excluyente pueda ser útil para el aprendizaje de los estudiantes organizados como reflexiones finales me gustaría anotar algunas líneas uno es importante atender a la diferencia entre memoria e historia así como la necesidad de construcción de las dos en procesos que marcan un momentum simbólico en el que se condensan muchos elementos acumulados en procesos anteriores dos los estudiantes como vemos tienen condiciones de posibilidad diversas por lo que seguir buscando la esencia nos limitaría a tratar de encontrar a los 68 en cada protesta estudiantil tres la UNAM como espacio más visible de los estudiantes ha sido la que sintetiza el deber ser político de los estudiantes organizados y por lo anterior sigue funcionando como legitimadora de los procesos aunque fue en otros espacios a lo largo del siglo XX que se insistió en construir un movimiento estudiantil nacional como podemos citar los encabezados por la CENED o la FENECAP a lo largo de 1960 cuatro en este sentido es importante anotar que la centralización de los discursos nos ha llevado a apacar otras redes de experiencias organizativas de los estudiantes cinco en la construcción de esta historia que no debemos olvidar es importante asumir que el registro que se ha privilegiado es el de la teleología de la democracia una historia que para construirse excluye pero que por su naturaleza nos invita a discutirla e iniciar nuevos caminos para comprender la segunda mitad del siglo XX mexicano probablemente a 50 años sea un buen momento para seguir recuperando la memoria y distinguirla de la historia como ha repetido en diversas ocasiones el historiador Enzo Traverso las conmemoraciones deberían servirnos para hacer reflexiones críticas sobre nuestro presente sobre la escritura de la historia y sobre los usos políticos de la memoria muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias tarjetitas vamos a ver las tarjetitas y en la salida si hay posibilidad comentamos algo quisiera agradecer en verdad la presencia de los panelistas de Rolando Cordera de Raúl Domínguez de Denise Judo de Carla de todos ustedes muchas gracias este ha sido un gusto tener poder completar este coloquio sobre la UNAM y los grandes movimientos universitarios del siglo XX hemos aprendido mucho estamos presentes por ahí con ustedes esto está en streaming en el sitio de YouTube del ISUE estará en la memoria en la red y les agradezco en verdad su presencia y ya no me interpongo más entre ustedes y la comida muchas gracias muchas gracias muchas gracias nos vemos pronto nos vemos pronto se dice que sí ya gracias no más a la comida no más a la comida no más a la comida